¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, Susana Pérez Villalta. Me encuentro en el Salón Rubén Darío del edificio de las Comisiones Parlamentarias General José Dolores Estrada. Aquí se llevará a cabo un intercambio laboral denominado la equidad de remuneración, un derecho fundamental y expresión concreta del avance de la equidad de género. Cabe mencionar que esta actividad es promovida por la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales de la Asamblea Nacional y es importante saber que durante la administración del ingeniero René Núñez Telles, la Asamblea Nacional ha venido realizando trabajos o impulsando leyes en beneficio de la igualdad de las y los nicaragüenses. Dejamos a continuación la actividad. Muy buenos días a todas y todos. Les damos la bienvenida a este foro que lo hemos denominado la equidad de remuneración, un derecho fundamental y de expresión concreta del avance de la equidad de género. El trabajo es un derecho y una responsabilidad social. El trabajo de los nicaragüenses es el medio fundamental para satisfacer las necesidades de la sociedad, de las personas y es fuente de riqueza y prosperidad de la nación. El Estado procurará la ocupación plena y productiva de todos los nicaragüenses en condiciones que garanticen los derechos fundamentales de las personas. Artículo 80 de la Constitución Política de la República de Nicaragua. A continuación escucharemos las palabras introductorias y de bienvenida por parte del Presidente de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales, el Diputado Alberto Lacayo Arguello. Muy buenos días a todos y todas. Bienvenido a la Asamblea Nacional de Nicaragua. Gracias, señor presidente. La diputada Adilia Villagra, nueva vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Liberales y Gremiales, porque como ustedes saben, pues a la Edicta Medina se nos las llevaron para otro lado. La diputada Marixis Penales, integrante también de la Comisión y la Secretaría General de la Federación de Sindicatos de Nicaragua, FECITUM. De igual manera, esta mañana nos acompañan líderes sindicales de las diferentes centrales del país, lideresas de los movimientos de mujeres empleadas y desempleadas, Marilena Cuadra, líderes del Comité de Mujeres Sindicalistas de Nicaragua, Procuradores y Gremiales de Nicaragua, representantes del Consejo Superior de la Empresa Privada, en la persona de la señora María Germania Carrión, directora ejecutiva del mismo, y la señora Mariela Terán, responsable de proyectos de responsabilidad social empresarial. De igual manera, se encuentran participando representantes del Consejo Nicaragüense de la Pequeña y Mediana Empresa Comunimipime. A todos y todas, en nombre de mis hermanos y hermanas de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales, les queremos dar la más cordial bienvenida a este espacio de intercambio y reflexión que hemos denominado la equidad remuneración, un derecho fundamental y expresión concreta del avance en la equidad de género y que tiene como objetivo general analizar el contenido del convenio número 100 de la Organización Internacional del Trabajo. Nicaragua, desde el 31 de octubre de 1967, ratificó este convenio de la OIT sobre igualdad de remuneración. Por lo tanto, forma parte del marco jurídico que regula los derechos laborales con perspectiva de equidad entre los géneros en nuestro país. A través de las diferentes exposiciones, se abordará el contenido y alcance del convenio número 100 sobre igualdad y remuneración como un derecho fundamental, su vinculación con la reducción de la pobreza, la mejora en la calidad de los servicios públicos, la mejora sobre todo también en la calidad de la educación con inclusión social. Así, la mejora en todos estos ámbitos, como la ampliación del mismo tanto en la empresa privada como el sector público. Esperamos, pues, que podamos, con los aportes de todos ustedes y de los diferentes expositores y expositoras que nos acompañan esta mañana, poder enriquecer aún más esta discusión para que podamos ir aumentando los niveles de equidad y mejorando la calidad de los trabajos y la educación para nuestras mujeres en todos los ámbitos. Porque yo he sido un creyente fiel que si no educamos, no progresamos, si no educamos, seremos pobres siempre. Porque no hay otra fórmula mágica para equipararnos, para equidad y para salir y dejar de ser pobres que educando con calidad a todos nuestros muchachos, muchachas, hombres y mujeres. Muchas gracias y que el Señor los bendiga a todas y todos ustedes. La prueba para saber si puedes hacer un trabajo o no, no debería depender de la organización de tus cromosomas. Bea Azu, política estadounidense. A continuación hará uso de la palabra la licenciada Berta Rosa Guerra, psicóloga, especialista en derechos humanos y laborales con énfasis en mujer y niñez, exfuncionaria de OIT, quien expondrá contenidos y alcances del contenido 100 de la OIT sobre la igualdad de remuneración. Bueno, muy buenos días. Soy exfuncionaria de la OIT, pero ya soy experta en todos los derechos laborales, como dijo ella, con énfasis en niñez y mujer. Entonces, me toca hacer un recordatorio de los convenios de la OIT. Quiero hacerme un poquito aquí. Pero antes, yo quisiera hacer un poquito de reflexión acerca de este tema de la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, es una preocupación del mundo, ¿verdad? Ese es un tema que está en la lupa mundial y ha habido una serie de avances, pero las brechas todavía son importantes. La OIT, por ejemplo, desde 1919 está con ese tema y la verdad es que el hombre llegó primero al mundo laboral y por eso está mejor posicionado en el mundo laboral. En los últimos 30 años, las mujeres han aumentado la cantidad de puestos que ocupan las mujeres, pero hay otra parte del mundo que ha quedado intacta. Y es esa dinámica de relación, esa dinámica cotidiana de las responsabilidades de hombres y mujeres y esa desventaja que tiene la mujer de que tiene gran tiempo, gran parte de su tiempo en actividades no remuneradas que muchas veces liberan mano de obra para que otras mujeres y otros hombres, otros adultos de la familia vayan a los puestos de trabajo. Muchas veces este análisis también se hace un análisis urbanizado y se invisibiliza muchas veces la mujer rural que está en una grande ventaja en este campo. La mujer ha llegado a los trabajos en el sector urbano a reproducir lo que está haciendo en su casa porque está en el sector servicio. Entonces, ahí en el sector servicio también sabemos todos que tenemos los trabajos con menores remuneración. Y siempre que hablemos de este tema, tenemos que visibilizar un aspecto, una tarea importante que realiza la mujer, que es el trabajo doméstico. En ese caso, quiero decirles que Nicaragua ha ratificado todos los convenios fundamentales de la OIT y realmente no es sólo hablar del convenio 100, sino que hablar de toda la naturaleza que tiene la OIT, pero no voy a hablar de la naturaleza de la OIT, porque eso lo hablarán otros que son funcionarios de la OIT, pero sí quisiera recordarles lo que significa el convenio 100 y el convenio 110, porque no sólo es el convenio 100. Yo diría que todos los convenios de la OIT tienen como elemento trazador el tema de género y sobre todo en este momento donde se está promoviendo que hayan trabajos decentes, el trabajo decente o digno tiene como un indicador la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Los convenios fundamentales de la OIT, voy a hacer un recorrido mencionándolos, son el convenio 29, que está relacionado con la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio en todas sus formas. El convenio 87, que tiene que ver con la libertad sindical, la protección del derecho de sindicación y el derecho de sindicación y negociación colectiva, que también ahí va todo lo que tiene que ver con el enfoque de género y la igualdad de derechos y oportunidades. El convenio 100, que específicamente relacionado con la igualdad de remuneración y no discriminación en el empleo, el convenio 111 tiene que ver con la no discriminación y el convenio 100 con la igualdad de remuneración. Esos dos convenios, aunque recogen más directamente todo lo de la igualdad de derechos y oportunidades, pero todos se complementan. Y Nicaragua tiene la ventaja de que los puede complementar porque todos están ratificados. Y además, Nicaragua ha tenido un proceso de adecuación de la normativa jurídica muy interesante, que muchas veces ha sido ejemplo en la región. Y el convenio 138 y 182, que creo que es ampliamente conocido, que tiene que ver con la abolición del trabajo infantil y la eliminación inmediata de las peores formas de trabajo infantil, que también tiene… Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del convenio de la libertad sindical, el objetivo es asegurar la protección del derecho de asociación de los y las de los trabajadores y empleadores sin injerencia de los poderes públicos. Aquí hay mucho que decir alrededor del tema de la igualdad de género, porque muchas veces el análisis es que los sindicatos están manejados por hombres. Pero, ¿por qué están manejados por hombres? Porque, como veíamos al comienzo, el hombre llegó primero y el hombre se posesionó del mundo laboral, pero ahora se han dado grandes avances en la presencia de la mujer. El convenio 100 es el convenio que está dirigido a que los estados partes centren su atención en la remuneración igual para hombres o mujeres por un trabajo de igual valor. Se trata de promover y garantizar la aplicación del principio de igualdad de remuneración entre mujeres y hombres por un trabajo de igual valor. Y los estados que han ratificado ese convenio se comprometen a promover este principio de la igualdad de la remuneración entre la mano de obra masculina y femenina, y debe garantizarse su aplicación a todos y todas los trabajadores y trabajadoras. A ver, esto no es tan fácil, esto es un poco complejo, porque ya habían actividades que aún realizadas por hombres y mujeres estaban históricamente mejor pagadas para los hombres que para las mujeres. Entonces, ¿cuál es la obligación que tiene un estado parte que ratifique este convenio? Tener mecanismos, mecanismos válidos para analizar si los hombres y las mujeres realmente están ganando lo mismo por igual remuneración. A quién le corresponde eso, le corresponde al Ministerio del Trabajo, pero le corresponde también a las organizaciones sindicales y también a las organizaciones de empleadores. Estos son análisis que se tienen que hacer de forma tripartita y también incluir a las universidades, porque aquí el sector académico tiene mucho que ver porque estas mediciones y estos análisis de salariales y eso tienen también mucho de científico, técnico, hay que hacer un manejo. Si decimos en este momento, si por ejemplo una empresa en este momento, las mujeres se quejan de que no están igual remuneradas que los hombres, ¿qué instrumentos tenemos para demostrar que sí o que no? Aquí se hizo un gran esfuerzo con el SNOT, ¿se acuerdan del SNOT? Que era el Sistema Nacional de Empleo y Salario. Y que se hizo todo un análisis y quedaron las categorías salariales, independientemente de quién las hiciera, pero decía una persona que hace esto y que tiene esta y esta formación va a ganar tanto. No sé si eso todavía existe, ¿verdad? No sé si hay instrumentos que puedan en este momento, tomemos nota, porque instrumentos, no conozco que puedan en este momento ir a hacer un análisis y decir, en Nicaragua sí podemos decir que hay igualdad de remuneración. Este convenio tiene la remuneración, la, 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 perdón, bueno, regresélo, por favor. La recomendación 90. Cada convenio de la OIT tiene una recomendación. ¿Qué son las recomendaciones? Las recomendaciones son casi ideas para políticas. Entonces, ahí está clarísimo la recomendación 90, manda a los Estados partes a poder tener esos instrumentos de medición y análisis permanente. Por ejemplo, ¿cuántas mujeres llegan al Ministerio del Trabajo a quejarse de que el hombre que tienen al lado trabajando hace lo mismo que ella y gana mucho más? No sé cuántas llegan. Me parece que llegan pocas o ninguna. Pero para eso hay que tener toda una promoción, ¿verdad? Y que la mujer tenga esa confianza de ir y decir, este es mi derecho y yo tengo que hacerlo valer. La verdad es que muchas veces en el trabajo de la mujer también se refleja una baja autoestima muchas veces. Yo he escuchado mujeres, trabajadoras, en todo este andar mío en los temas laborales, hay mujeres que dicen, pues si yo le entiendo a mi jefe que él pueda tener desconfianza, porque yo no sé cuándo mi niño se va a enfermar y yo tengo que ir a cuidar a mi niño si se enferma. Y yo le entiendo que le tenga más confianza al fulano que a mí. Entonces, como que tampoco valoramos ese trabajo de cuido y ese trabajo no remunerado que hacemos y que también es parte del desarrollo del país. Y como damos por hecho que esa es nuestra función principal, entonces tampoco hacemos un trabajo de distribuir de manera más justa el trabajo entre los hombres y nosotros. Porque la mujer llegó al mundo laboral por varias cosas. Bueno, la empuja la revolución industrial, pero en los últimos 30 años la mujer ha tenido que irse a trabajar para completar lo que falta en la familia para poder mantener todos los aspectos de la vida. Pero también llega al trabajo la mujer porque ha tenido más acceso a la educación, ¿verdad? Y entonces al sentirse la mujer un poco más, digamos que tiene, ha elevado su nivel de escolaridad, pues entonces ve la oportunidad de hacer algo más que estar dentro de la casa realizando las tareas de cuidado y las tareas no remuneradas. Pero también la mujer ha llegado al trabajo porque se siente más valorada, o sea, es ella misma se valora en todos los aspectos, no solo en el mundo, no solo en el mundo de la no remuneración y los trabajos reproductivos, sino que también se ubica en los trabajos productivos, pero resulta de que la dinámica del mundo está intacta y eso la lleva a una serie de dificultades que es cierto que se reflejan en una remuneración diferente, pero que tiene que ver con algo más que eso. Por eso este convenio tiene que analizarse siempre a la par del convenio 111. El convenio 111 promueve la igualdad de oportunidades y de trato de empleo y de ocupación con objeto de eliminar toda discriminación. Aunque el convenio habla de todas las discriminaciones, no solo de sexo, es increíble como la discriminación por sexo es de las más visibles en una empresa. Yo nunca me voy a olvidar de la expresión de una trabajadora de una empresa en un análisis, en una reflexión con mujeres sindicalistas. Ella levantó la mano y dijo, yo tendría mucho que decir alrededor de este convenio. Hace una semana mi jefe me dijo, la vamos a tener que mover de cargo, porque usted está muy visible en la empresa y necesitamos una que se vista mejor. Entonces, eso a ella todavía le seguía impactando en sus oídos, ¿verdad? Una que se vista mejor y ella dijo, no solo pusieron una que se vistiera mejor, pusieron una más joven. Y pusieron una más bonita. Entonces, son aspectos que se ven día a día, ¿verdad? El tema del asunto del acoso sexual se da de forma velada o de forma directa, ¿verdad? Pero mucho de forma velada. No le estás diciendo que la pusiste ahí porque tiene 90, 60, 90, pero la pusiste ahí en un lugar donde va a dejar a la empresa en alto porque tiene una mujer linda y con un cuerpazo. Y eso produce una discriminación, pero discriminación bárbara en las otras mujeres. Fíjense que en este asunto también los hombres a veces se sienten discriminados porque las mujeres muchas veces hasta les suben el salario, dicen ellos, por un problema de que es más bonita o que está haciendo una labor de mejor proyección en la empresa porque es más bonita. Otro aspecto de discriminación importante y que también tiene que ver con el… Porque miren, cualquier tipo de discriminación va a la par, se liga con la remuneración menor o mayor. Otro aspecto es las jóvenes o los jóvenes que llegan del sector rural. Entonces, tienen que adaptarse mucho al sector urbano y eso de jincho, ¿verdad? Eso de jincho es de lo más discriminativo. Y entonces, la muchachita secretaria que llega del sector rural a hacer gran esfuerzo por elevar su nivel de vida, por seguir estudiando, tiene que pasar una serie de discriminaciones antes de parecerse a las de la ciudad. Y todo eso se hace oveladamente, muchas veces es invisible, ¿verdad? Y ya ni digamos las que pertenecen a comunidades indígenas o que son afrodescendientes, ahí la discriminación es mucho mayor, ¿verdad? Y luego, como lo hemos analizado en algunas empresas que son enormes, transnacionales, qué sé yo, está la discriminación entre la que se viste mejor y la que no se viste bien, la que está siempre a la moda, la que está… Es una serie de discriminaciones, ya no hablemos de las mujeres con discapacidad o de las personas con discapacidad. Las mujeres han confesado que se sienten discriminadas cuando están embarazadas. Porque cuando hay cursos de capacitación que la empresa tiene que decidir quién se va a capacitar, las mujeres embarazadas están descartadas como que si es un delito estar embarazado. Y se sienten descartadas también las mujeres que están amamantando. A esa no, a esa no, a esa no. Una vez yo me junté con muchos de Recursos Humanos para analizar por qué en las empresas los hombres son más capacitados que las mujeres. Y ellos bien francos, es que el problema es que ni ellas mismas quieren participar. Miren, esto es lo que les ofrecemos, pero son los hombres los que se anotan y ellas si se anotan no van. Entonces les digo, ¿me podrían mostrar cuáles son los horarios que ustedes están ofreciendo? Los horarios a las 7 de la mañana. ¿Se imaginan ustedes lo que significa para una mujer estar a las 7 de la mañana? Tiene que dar la chicha al chavalo, dejarle a todos, pasarlos dejando al colegio. Porque en esta dinámica de la vida, los hombres solo se dedican a ellos en la mañana, ¿verdad? Yo no sé si todos, pero la verdad es que la mayoría, ¿verdad? No están pensando que si al niño hay que levantarlo, que no sé qué, que no sé cuánto, que hay que hacerle la lonchera, que hay que hacerle, es terrible. Entonces, si ya te cuesta estar a las 8, imagínense a las 7. O después del trabajo. Después del trabajo es otra cosa terrible. Hay que ir a hacer las tareas con los hijos, hay que ir a ver si cenaron, hay que ir a ver cómo les fue, hay que ir a ver, ¡uh! Y hay que ir a cuidar, primero paso, dándole una vueltecita a la viejita, mi mamá, para ver si comió. Y que cómo está mi tía, que se le subió la presión ayer. Y la mamá de mi marido también, porque también a nosotros nos toca, ¿verdad? Porque es que ellos no son para el cuido. Entonces, todos esos aspectos vienen haciendo que haya una discriminación que la vemos súper natural en el mundo. La recomendación 111, la recomendación 111, se comprometen a alcanzar la finalidad básica de la promoción de la igualdad de oportunidades y de trato, mediante una política nacional cuyo propósito sea eliminar toda la forma de discriminación en el empleo y la ocupación. La recomendación 111 sobre la... Este tiene una recomendación, ¿verdad? El convenio, como todas las recomendaciones. Yo les aconsejo que ustedes lean detenidamente todas las recomendaciones de los convenios de la OIT, porque son buenísimas. Ahí está la esencia de lo que tiene que hacer cada país para ir adaptando en sus políticas públicas eso. Y otros convenios importantes son convenios inclusive que no ha ratificado el país, y es una recomendación para que lo ratifiquen. El convenio que tiene que ver con la seguridad social, que creo que es el 156. Y bueno, esto es una pincelada porque en el análisis y en el debate de todo lo que van a hablar los otros expositores, tener presente la presencia de estos convenios que hacen que se compromete el país para lograr una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es muy importante. Muchas gracias. La igualdad de género es más que un objetivo en sí mismo. Es una condición previa para afrontar el reto de reducir la pobreza, promover el desarrollo sostenible y la construcción de un buen gobierno. Cofi Ana, exsecretario general de Naciones Unidas. Seguidamente la diputada Marix Espinales, integrante de la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales, y a su vez secretaria general de la Federación de Sindicatos Trabajadores Universitarios de Nicaragua, que algunos de ellos están presentes hoy día. Y además, miembro de la Internacional de Servicios Públicos, abordará el tema la equidad de remuneración entre hombres y mujeres, vista como un derecho fundamental, su vinculación con la reducción de la pobreza y la mejora de la calidad de los servicios públicos con inclusión social. ¡Gracias! 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 Quiero darles la cordial bienvenida, ¿verdad? Además de la Comisión Laboral, quería expresar que miembros de la Comisión Laboral están acá presentes la compañera Melba Sánchez, la compañera Juanita Molina de Chinandega, compañero Justo Pérez, compañero Bayardo Chavarría, Dávila, perdón, miembros de la Comisión Laboral y de la bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, nuestro productor también, miembro de la Comisión Laboral, Enrique Aldana, La Comisión Laboral, cuando nos reunimos y decidimos hacer este foro... Disculpe, diputada, la diputada Soraya... Soraya... ...que es miembro de la Comisión Laboral también. Soraya, perdón, bancada del Pli, no te había visto. Lo organizamos con el objetivo de hacer una reflexión muy profunda entre hombres y mujeres, los que estamos abogados en las tomas de decisiones, los que están en las organizaciones sindicales, también hemos invitado estudiantes, que son los futuros y los próximos que nos van a sustituir en el empleo. Y a mí me correspondió hablar de la equidad ligada a los servicios públicos. La Internacional de Servicios Públicos es un secretariado internacional que aglutina más de 140 países y su objetivo es la defensa de los servicios públicos de calidad. En ese marco, nosotros vamos a hacer un recorrido. La historia comprueba la importancia de los servicios públicos de calidad. La economía y sociedades más sólidas están basadas en gran parte en los servicios públicos eficaces. Invertir en los servicios públicos puede contribuir al logro de objetivos sociales, como la reducción de la pobreza y alcanzar la equidad de género. Desde nuestra Constitución tenemos los servicios públicos. Educación y salud están catalogados como derechos fundamentales. La educación y la salud son derechos fundamentales. Luego tenemos los servicios públicos básicos que son de distribución. Tenemos el agua, la energía, sanamiento, alcantarillado, transporte, comunicaciones. Esto está contenido en el artículo 105 de nuestra Constitución, que expresa que es obligación del Estado garantizar esos servicios. Pero haciendo un recorrido, los servicios públicos para que contribuyan a erradicar la pobreza y que alcancemos la equidad de género deben tener la siguiente base. Primero, voluntad política. Nicaragua posee un plan nacional de desarrollo humano, donde uno de los lineamientos es el bien común y la equidad social de las familias nicaragüenses. Segundo, tenemos que tener políticas económicas y recursos. Crecimiento económico y estabilidad macroeconómica y inversión pública. Tenemos un presupuesto general de la República con enfoque de género. Programa Usura Cero, programa Bono Productivo. Estos programas reconocen el potencial de las mujeres que somos emprendedoras. Esto es una estrategia exitosa porque ha permitido que muchas mujeres tengan empleo en diversas actividades. Luego tenemos las políticas económicas y recursos. Aquí quiero destacar que en este periodo la Asamblea Nacional ha aprobado 17 instrumentos internacionales, de los cuales 10 son convenios que suman 432.5 millones de dólares en préstamos y 17 millones en donaciones. Fondos destinados a la construcción de nuevos hospitales, nuevos programas de agua, saneamiento, carreteras y energía eléctrica, entre otros. Cuando hablamos del agua, el agua es un recurso vital y muy utilizado por nosotras las mujeres. Estos programas de agua permiten el acceso tanto en la zona urbana y rural. ¿Y qué significa para nosotros las mujeres tener acceso al agua? ¿Cuántas veces nos tenemos que levantar a las 3 de la mañana para recolectar agua? Y si nosotros tenemos un buen servicio de agua, no nos levantaremos a las 3 de la mañana, lo que significa que yo voy a descansar más y voy a llegar a mi jornada laboral más descansada. Pero si me sigo levantando a las 3 de la mañana, es un desgaste físico para nosotras las mujeres. Entonces, ¿por qué es importante el agua? Como recurso público y sostenerla, porque mejora la calidad de vida de las mujeres. El tema de la energía, la energía eléctrica, llevarla a las zonas rurales, porque las mujeres en las zonas rurales no pueden a veces acceder a ayudarle a las tareas de sus hijos, porque ya a las 6 de la tarde no hay luz y estudiar con un candil es más complicado. Pero si llevamos la energía, los niños y las madres podrán estudiar mejor. Los hospitales, porque necesitamos mejorar las condiciones de salud de toda la población, pero con énfasis en las mujeres. Sostenibilidad de las políticas sociales. Restituimos los derechos que habían sido arrebatados a nuestros adultos mayores con la aprobación de la ley de pensión reducida. Código de familia, la que nos permite resaltar el papel protagónico de la familia nicaragüense como eje fundamental de nuestra sociedad. En el Código de la Familia, el capítulo de la responsabilidad paterna y la responsabilidad de los alimentos. Ayer investigaba y el Ministerio de la Familia está captando 4 millones de córdobas mensuales de embargo de pensiones. Ustedes se imaginan cuántas mujeres están siendo beneficiadas de recibir esa pensión alimenticia cuando a veces todavía el machismo hace olvidar a los hombres su responsabilidad en la familia. Entonces estamos hablando de 4 millones de córdobas que son entregados en el Ministerio de la Familia a niñas y niños y a mujeres que se han separado, que han quedado divorciadas. Reforzamos el exitoso modelo nicaragüense de seguridad ciudadana y humana que tiene como eje fundamental la estrecha relación policía, familia y comunidad desarrollando el modelo preventivo y proactivo comunitario aprobando la ley contra la trata de personas. ¿Quiénes somos las más vulnerables en la trata de personas? Nosotras, las mujeres, porque nos convencen de que nos llevan a Guatemala y que en Guatemala hay un trabajo precioso y lo que nos llevan es a Nais Club, a drogarnos. Entonces esta es una política pública que desde la Asamblea Nacional la hemos reforzado con la ley de trata de personas para penalizarla, para luchar contra ese flagelo. Mantenemos un enfoque permanente sobre la protección y tutela de los derechos de los consumidores y usuarios, lo que es de interés vital de nuestro gobierno y de la Asamblea Nacional. En el periodo aprobamos la ley de variación de la tarifa de energía eléctrica al consumidor que nos permite brindarle protección a los sectores más empobrecidos de los consumidores nicaragüenses. Este es el tema de la política pública, del subsidio a los asentamientos, a las familias más vulnerables. Fortalecimos el modelo de salud familiar y comunitario garantizándole a las nicaragüenses mediante la aprobación de distintos instrumentos legislativos, la gratuidad y la calidad de los servicios de salud, construcción de nuevos hospitales. Aquí estamos protegiendo a la mujer con las casas maternas. ¿Cuántas de nuestras mujeres bajan de la zona rural al municipio y hoy pueden alojarse para poder dar a luz en condiciones higiénicas con protección? También en el tema de la salud comunitaria tenemos la salud preventiva, evitando los embarazos de nuestras niñas y nuestras niñas adolescentes. Igualdad y equidad es otra base para reducir la pobreza y alcanzar la equidad. Seguimos restituyendo los derechos de la mujer con la práctica de la igualdad y equidad de género y el respeto a su participación política, que es el proceso que mantiene posesionada Nicaragua como uno de los países más altos con índices de equidad de género en el mundo. Nosotros tenemos ministras, tenemos viceministras, tenemos directoras, directores, y ustedes vieron en el video de la reflexión hace años atrás, llegar a ser directora era muy difícil. O hablemos de ser diputada, tal vez yo no estaría aquí, si Nicaragua no estaría avanzando en la senda de género y de equidad. Estaríamos tal vez en una asamblea mayoritariamente de hombres. Y hagámonos una pregunta, la población de mujeres es mayoritaria en Nicaragua, somos el 56%, por lo tanto esa asamblea nacional ahora tiene equilibrio de género y lo hemos venido construyendo. Ahora, en base al empleo, Nicaragua ha ratificado el convenio 100, el convenio 111, convenio 187, libertad sindical, convenio colectivo el 98, 183, protección a la maternidad, convenio 189, asistentes del hogar y código del trabajo. Aquí me voy a detener, la convención colectiva es un instrumento muy importante para lograr la equidad. Decíamos ahí y mirábamos una imagen donde la joven se llegaba a cobrar y los salarios de los hombres eran bien hermosos, los billetes. Y ella llegó y le entregaron menos billetes. Aquí podemos a veces ver reflejado que a veces a nosotras no nos dan hora extra porque nos tenemos que ir temprano a la casa o no podemos llegar muy temprano. Entonces, debemos de buscar en Recursos Humanos y el sindicato la equidad en la distribución de horas extras porque todos, hombres y mujeres, requerimos de mayores ingresos. Luego tenemos el convenio 189, recientemente ratificado. Aquí estamos visibilizando y estamos protegiendo a ese sector que lo teníamos invisibilizado, que son nuestras asistentes del hogar. Hemos ratificado un convenio donde hoy actualmente ellas tienen derecho a ocho horas laborables y sus días libres, los fines de semana. Que todavía tenemos pendientes seguir sensibilizando, seguir en la campaña de que esto se cumpla. Esa es la reflexión del día de hoy. Estamos en la senda y para seguir en la senda tenemos responsabilidades compartidas. En las políticas sociales tenemos políticas de género, tenemos centros de desarrollo infantil y centros infantiles comunitarios, donde la mujer trabajadora podemos ir a dejar a nuestros niñas y niños y poder ir a trabajar. Y en cada institución hay ahora una dirección o unidad de género. Hay una política de selección en muchas de nuestras instituciones con enfoque de género. Entonces, esta política de género, ahora el Ministerio del Trabajo tiene una guía de inspección laboral, donde tiene una a cápite, donde hace el análisis que tanto estamos avanzando en la igualdad y en la equidad de género, tanto en la remuneración como en la igualdad de oportunidades. Eficacia y sostenibilidad de las políticas económicas y sociales. Para lograr la equidad de género es importante evaluar los resultados de las políticas, los programas y la distribución equitativa de los recursos. Entonces, ese es el papel nuestro como ciudadanos y ciudadanas. Evaluar, observar el cumplimiento de esas políticas públicas, de esos programas sociales, para que en lo largo del tiempo continúen siendo sostenibles. ¿La siguiente? Los servicios públicos contribuyen. Dice que la equidad de género es un proceso de justicia, en el cual nuestro país, desde el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y la Asamblea Nacional, estamos comprometidos. Por eso hoy yo les propongo las siguientes acciones. Conciencia, promoción y cabildeo. Muchas veces nos han inculcado que los servicios públicos no funcionan, que el sistema de salud es un desastre. Pero no, estamos construyendo un sistema de salud, estamos construyendo un modelo de salud comunitario, donde cada uno de nosotros tiene una responsabilidad compartida. Reforzar los sindicatos para que puedan defender y mejorar las condiciones de trabajo. Porque en el sector público tenemos que mejorar las condiciones de cada uno de nuestros afiliados para que tengamos empleados satisfechos, con deseos y motivados al trabajo, para que vendamos a nuestra población un servicio de calidad, ya tanto en salud, aquí mismo en la Asamblea Nacional, en el Ministerio de Educación, en nuestras universidades. Colaborar con las comunidades y los pobladores para conseguir los servicios públicos que necesitan. En el recorrido que yo hice, ustedes ven que hay una política pública abocada a la igualdad. Hay programas económicos, programas sociales para construir esta equidad. Pero también nosotros debemos de trabajar en nuestras comunidades. Yo trabajo en un territorio donde hemos andado casa a casa, donde se hace un cobro del agua de 100 Córdobas, es una cuota total. Y es difícil que algunos no la quieran pagar. Nosotros tenemos que trabajar en esa conciencia, porque tienen para meter una recarga de 100 y 50 Córdobas, no tienen para pagar el agua, cuando nosotros sabemos que el agua se sostiene con la inversión del Estado y con el aporte que hacemos nosotros, los usuarios que recibimos el servicio. Y eso va a permitir que el Estado de Nicaragua comience a tener la población urbana y rural mayor acceso al agua. Entonces nosotros tenemos esas responsabilidades en el día a día, desde nuestra comunidad. Luchar por una mayor transparencia y la obligación de rendir cuentas. Demostrar la importancia de invertir en los servicios públicos. Hoy tenemos un gobierno sensible a la inversión. Hemos visto que se han construido casas maternas, se asigna el 6% a las universidades, se ha incrementado el presupuesto del MINET para mejorar la infraestructura y para contratar nuevas maestros y maestros. Por eso nosotros tenemos que seguir haciendo esa conciencia de que es importante la inversión en los servicios públicos y de ningún escenario promover una total privatización. Podemos promover un asocio público-privado, porque la empresa privada también en este país trabaja con la responsabilidad social compartida, pero debemos de velar siempre por esa calidad para que tengamos mayor acceso. elaborar métodos para mejorar la calidad y la rentabilidad de los servicios y alianzas con los movimientos sociales. Yo creo que el camino de la senda hacia la equidad es una responsabilidad del poder legislativo, del poder ejecutivo, de los sindicatos, de la sociedad civil, tomados de la mano, porque Nicaragua está en esa senda. Hemos restituido los derechos, hemos avanzado en la participación de nosotras las mujeres, pero el reto está entre hombres y mujeres, continuar construyéndolas. Muchas gracias. La extensión de los derechos de la mujer es el principio básico de todo progreso social. Charles Fourier, teórico y escritor. Continuando con el programa, escucharemos las palabras del diputado Carlos Emilio López, secretario del Grupo Institucional de Diputados y Diputadas para la Promoción de la Equidad de Género. Con el tema, Nicaragua, un Estado que camina por la senda de la equidad entre los géneros. Una mirada a la situación de la remuneración en el empleo a hombres y mujeres. Buenos días, hermanas y hermanos. Gracias a Dios, siempre que voy a iniciar una conversación, le doy gracias a Dios por estar con vida y por el proceso de recuperación a lo largo de estos tres años, de que salí de la cama, empezaba a hablar en silla de ruedas, no sé si algunas de ustedes me vieron hablar en silla de ruedas, después hablar con un andar y vel, después hablar con dos muletas, con una muleta, ahora con un bastón, y a ver si el señor me da la fuerza de ahora hablar sin el bastón. Un saludo de parte de la diputada Iris Montenegro, presidenta por ley de la Asamblea Nacional y presidenta del Grupo Institucional de Promoción de la Equidad de Género, que fue quien me delegó a compartir con ustedes en esta actividad. Un saludo a la diputada Adilia María Villagra, que está como vicepresidenta de la Comisión de Asuntos Laborales, a mi amiga Berta Rosa Guerra, que hemos compartido en muchos espacios, a la profesora Maritza Espinales, diputada, maestra, dirigente de los sindicatos del país, y un gusto también poder compartir con la señora Valenti en representación del Consejo Superior de la Empresa Privada. Y a todos ustedes, a todos ustedes que representan a sindicatos, movimientos sociales, organizaciones de mujeres, universidades, y a mis compañeros y compañeras, diputados y diputadas de la Asamblea Nacional y servidoras públicas de este poder del Estado. Después de haber escuchado las exposiciones de mis antecesoras, es muy difícil agregar algunas cosas. Ellas ya casi lo dijeron todo. Quizás yo voy a subrayar algunas cosas y hacer una presentación más estructural desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista social, y quizás agregar algunos ingredientes económicos. El convenio que estamos analizando, que es el convenio 100, de la Organización Internacional del Trabajo, entró en vigencia en los años 50, en la década del 50. Y Nicaragua lo ratificó en la década de los 60. El país ha incorporado ese convenio al ordenamiento jurídico nacional. Es decir, el texto del convenio se nicaraguanizó y se tradujo, se extrapoló en el articulado de la Constitución Política de la República, en las leyes nacionales y en las políticas y programas sociales, varios de ellos mencionados por la diputada Maritza Espinales. Entonces, ahí en esta lámina podemos ver las disposiciones que contiene la Constitución Política de la República alrededor de la igualdad y de la equidad de género, que son derechos humanos, son derechos constitucionales. El artículo 27 de la Ley Suprema de la Nación establece que todas las personas somos iguales ante la ley. Hombres y mujeres somos iguales ante la ley. No existe una jerarquía de género. Estamos en un plano de horizontalidad, de igualdad. El artículo 48 de la Constitución Política establece la igualdad absoluta, la igualdad total, la igualdad perfecta entre los hombres y las mujeres. La ley suprema establece en su artículo 48 que el Estado tiene la obligación de derogar, eliminar, erradicar todos los obstáculos que impidan el ejercicio pleno de la igualdad. Es decir, nuestra Constitución no solamente reconoce que la igualdad y la equidad son derechos, sino que establece la obligación del Estado para tumbar todas esas paredes que impidan el ejercicio de esos derechos. También la Constitución Política en su artículo 46 reconoce la plena vigencia de los tratados internacionales de derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y otros tratados internacionales los cuales integran los derechos de las mujeres. O sea, que en Nicaragua los derechos de las mujeres están constitucionalizados, están ubicados al más alto nivel del ordenamiento jurídico del país. Y el artículo 73 de la Constitución, que es un artículo nuevo que se incorporó con las últimas reformas del año 2014, reconoce la Ley Suprema que las relaciones familiares deben de descansar en el respeto, en la igualdad. Y que el desarrollo del país debe de estar centrado en la persona, la familia y la comunidad. Que es el modelo que está impulsando nuestro buen gobierno. Un desarrollo centrado en la humanidad, centrado en las mujeres. Cerramos entonces la idea de que la igualdad y la equidad son preceptos, conceptos y derechos establecidos en la Constitución política. Luego, esa igualdad se ha traducido a leyes específicas. No solamente está en la legislación superior, sino que está en la legislación secundaria. De tal manera que en el año 2008 aprobamos la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades de las Mujeres. Esa ley reconoce derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales para las mujeres. Todos los derechos para todas las mujeres. Mujeres indígenas o de los pueblos originarios, mujeres afrodescendientes, mujeres campesinas, mujeres con discapacidad, mujeres niñas, mujeres asistentes del hogar, mujeres productoras, mujeres comerciantas, mujeres empresarias, mujeres profesionales, mujeres de todos los segmentos, mujeres de todos los estratos sociales están reconocidas en sus derechos en esa ley. y esa ley también establece derechos económicos. Esa ley establece derechos laborales para las mujeres, derechos a ser sujetas de inversión pública, derechos a ser sujetas de transferencias de créditos, derechos a ser sujetas de transferencias de tecnología. Todos los derechos económicos están reconocidas en la ley 648. Luego, el Estado de Nicaragua, como decía la profesora y diputada Maritza Espinales, es un Estado comprometido con los derechos humanos y se ha venido haciendo una transformación no solamente jurídica, sino también una transformación institucional. de tal manera que la ley 290, que es la ley de organización competencias y procedimientos del Poder Ejecutivo, es decir, la ley que configura cómo debe de estar organizado el Estado, se han venido creando una serie de instituciones y organismos dedicados exclusivamente a la promoción de la mujer. Son instituciones que están dedicadas de manera particular a la formulación, implementación, monitoreo y desarrollo de políticas, programas y estrategias para capitalizar, para promocionar, para desarrollar habilidades, talentos y capacidades de las mujeres. Entonces, en la ley 290 se creó el Ministerio de la Mujer. No había existido nunca en la historia de Nicaragua desde que nos constituimos como Estado en 1821 hasta hoy un Ministerio para la Mujer. lo que habían habido en distintos gobiernos fueron programas para la mujer o secretarías para la mujer o institutos para la mujer. Por primera vez se crea en este modelo un Ministerio exclusivo para la mujer para atender los derechos que mencioné anteriormente. También tenemos la ley 779 que ha sido asociada a violencia intrafamiliar. Sí, la ley 779 habla de violencia intrafamiliar, pero habla de muchos otros temas más. La violencia intrafamiliar es tan solamente un aspecto de la ley 779. Un aspecto poco abordado es que esta ley prohíbe la discriminación laboral y que esta ley tipifica y sanciona la discriminación a las mujeres en el ámbito del trabajo. Ninguna mujer puede ser discriminada. Todas las condiciones que mencionó Berta Rosa esta ley prohíbe esas prácticas de discriminación. Una mujer no se le puede negar el empleo por estar embarazada, no se le puede negar el empleo por apariencia física, no se le puede negar un puesto de trabajo por tener VIH o por otra condición, entre otras disposiciones que tiene esta ley. También se reformó la ley de organización y competencias del Poder Ejecutivo en cuanto a la creación del Ministerio de Economía, Familiar, Asociativo y Cooperativo, que es un ministerio que está dedicado exclusivamente a crear, fomentar, estimular las micro, pequeñas, unidades productivas, familiares y aquellas que están siendo presididas por mujeres. Tan solamente algunas disposiciones jurídicas. Me paso una notita cuando lleve la mitad, me paso una notita cuando lleve cinco minutos. Bien, hay otras disposiciones jurídicas que reconocen derechos de las mujeres. todas estas leyes las hemos aprobado en los últimos ocho años. Es un marco jurídico nuevo. La legislación nicaragüense hoy en día tiene corazón de mujer, tiene rostro de mujer, tiene cuerpo de mujer, tiene sentimiento de mujer y tiene poder de mujer. Las leyes que hemos aprobado recientemente reformamos la ley de municipios, reformamos la ley electoral y en esas dos leyes, al igual que la reforma en la constitución, dejó establecida la paridad en los espacios de poder público, en los espacios de toma de decisiones. De tal manera que esas leyes consignan el 50 y 50. 50% de los espacios de las diputaciones del Parlamento Centroamericano, del Parlamento Nacional, de las concejalías regionales, de las concejalías municipales, de las alcaldías y de las vicealcaldías para mujeres. Y eso ya se está cumpliendo, excepto lo de las diputaciones, que en este momento tenemos un 42, 43% aproximadamente gracias a la participación de la bancada sandinista, porque ese porcentaje se debe a que la mayoría de los escaños en la bancada sandinista están ocupadas por mujeres. Pero en las próximas elecciones ya no solamente va a ser por una decisión política del Frente Sandinista, sino que ahora es una decisión de Estado. Es decir, todos los partidos obligatoriamente en las próximas elecciones tendrán que poner el 50% de sus espacios a mujeres. así que en la próxima legislación de las 92 sillas parlamentarias, al menos 46 estarán siendo ocupadas por mujeres. ¿Verdad? Esa es una tremenda oportunidad de país y aunque no está por ley pero como decía la diputada Maritza Espinales, hay voluntad política, en el Ejecutivo más del 50% de los ministerios, viceministerios, directores, directoras de entes autónomos y direcciones de programas están siendo ocupados por mujeres. Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio del Trabajo, Ministerio de la Familia, Ministerio de Gobernación, entre otros ministerios, sus titulares son mujeres. Entonces, hay una participación femenina en el poder legislativo, en el poder ejecutivo, en el poder local, todos los poderes del Estado, hay una visibilidad de la participación femenina. En la ley de derechos de las personas con discapacidad, se establecen derechos económicos y derechos sociales para las mujeres con discapacidad. Y tenemos la ley de creación de acceso a la tierra de la mujer rural, para que la mujer campesina pueda ser titular de la tierra, pueda ser administradora, estora y desarrolladora de los procesos productivos en el ámbito rural. Luego, esas láminas lo que hacen es puntualizar un poquito más lo que dicen cada una de esas leyes sobre el tema de este conversatorio, que son los aspectos económicos y laborales. En la ley 648 se establece que el Estado tiene la obligación en sus políticas de empleo establecer una pauta de equidad, de igualdad en las políticas de salario, en las políticas de selección de personal. Todo esto que Berta Rosa mencionaba, que están en los convenios de la OIT, el Estado de Nicaragua la ha traducido a la legislación nacional. Sigamos. Vamos a ir rápido con esas láminas. Igual esta ley habla de que los requisitos de empleo para las mujeres no deben de ser requisitos discriminadores, el Estado tiene que ofrecer capacitación laboral, los derechos laborales de las mujeres se deben respetar en base a la legislación, se deben de crear firmas e incentivos de productividad, de mejorar los estándares de calidad de los procesos productivos en donde participan las mujeres en todos los rubros de la economía, en todos los sectores de la economía, incluyendo las zonas francas. Y en los acuerdos de las convenciones colectivas, de los convenios colectivos, se debe de incorporar los intereses y los derechos laborales de las mujeres. Asimismo, la ley 290 establece que todas estas instituciones que han sido creadas para potenciar a las mujeres deben de tener programas de información, de capacitación, de empoderamiento económico y social de las mujeres, creando condiciones para mejorar su nivel y su calidad de vida. Ya mencionábamos de que es un tipo penal la discriminación por razones laborales. Y dice el artículo 8 de la ley 779 que violencia laboral contra las mujeres es aquella que discrimina a las mujeres en los ámbitos o trabajos públicos o privados y que obstaculiza su acceso a empleo, contratación, salario digno, equitativo, ascenso, estabilidad, permanencia en el mismo exigiendo requisitos como estado civil, maternidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, realización de prueba de embarazo o del VIH, SIDA u otra prueba sobre la condición de la mujer. Constituye también violencia contra la mujer en el ámbito laboral, quebrantar el derecho de igualdad de remuneración por igual tarea o función, asimismo incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión social. La ley que crea el Ministerio de Economía Familiar apuntala a el desarrollo de las capacidades tecnológicas, laborales y productivas de las mujeres en distintos rubros, agrícolas, pecuarios, productivos, tecnológicos, etcétera. Sigamos. Sigamos, sigamos todas esas láminas. Ya más o menos hice una síntesis rápida, imagínense, me quedan tres minutos. ¿Qué puedo decir en tres minutos, Dios mío? Dos minutos. En el Plan Nacional de Desarrollo Humano está contemplado de forma transversal los derechos de las mujeres. En el Plan Nacional de Desarrollo Humano las mujeres no aparecen no aparecen como consumidoras, ni aparecen como beneficiarias, ni aparecen como objetos sociales. En el Plan Nacional de Desarrollo Humano las mujeres aparecen como protagonistas, como sujetas económicas, como productoras, como administradoras, como empresarias, como artífices de la transformación del país. Esa es la conceptualización que le da el Plan Nacional de Desarrollo Humano a la población económicamente activa femenina. Y esa conceptualización del Plan Nacional de Desarrollo Humano ha sido trasladada a las políticas económicas, las políticas crediticias del país, las políticas comerciales del país, las políticas fiscales del país, las políticas de inversión, todas las políticas tienen ese enfoque de la mujer como sujeta transformadora. Y de igual manera, todos los programas sociales emblemáticos tienen como centro a las mujeres. Yo traía ahí un montón de datos estadísticos, pero en un minuto, imposible, de que todos los programas sociales, el programa Hambre Cero ha beneficiado a miles de mujeres, el programa Usura Cero, el programa Crisol, es decir, todos los programas, quedémonos ahí, todos los programas de desarrollo microeconómico, microsocial, tienen como eje principal a las mujeres. El programa de titulación de las propiedades urbanas y rurales tiene como sujeto principal a las mujeres. Ante los procesos de titulación se le entregaban los títulos a los varones, hoy los títulos de propiedad se les reconoce a las mujeres. Es decir, la mujer es sujeta del desarrollo económico, sujeta de la titularidad de la propiedad, sujeta de la capacitación, sujeta de la transferencia tecnológica, y ahí traía un montón de cifras que demuestran esa afirmación, quedémonos ahí. Esa conceptualización jurídica, esa conceptualización política, esa conceptualización programática que tiene el Estado de Nicaragua, ha dado como resultado un crecimiento económico, un crecimiento económico que está reconocido a nivel internacional, que está reconocido a nivel nacional, más del 4% anual va creciendo la economía, en la producción, en las exportaciones, en el aumento del empleo, traía un montón de cifras sobre el aumento del empleo y el empleo ha crecido para la población masculina y ha crecido para la población femenina. Y si lo planteáramos en sentido contrario, ha decrecido el empleo, ha decrecido la pobreza y ha disminuido la pobreza femenina. Hace unos años se hacían unos estudios en América Latina y se decía que había un fenómeno de feminización de la pobreza, es decir, los indicadores de bajos salarios, poca capacidad de consumo, bajo nivel de educación, estaban fundamentalmente en las mujeres. Pero nosotros en Nicaragua, con este marco político, jurídico, social y económico, hemos logrado revertir todos esos indicadores. Y en estos 30 segundos, ¿qué puedo decir? Tenemos que seguir adelante. Tenemos que seguir adelante. Miren, hay muchos organismos internacionales que han reconocido estos avances. El Foro Económico de Desarrollo Global ha reconocido estos avances y ubica a Nicaragua en los primeros lugares en el mundo en cuanto a mejores indicadores de género, por encima de muchos países europeos inclusive. Hay otro organismo que es la Unión Interparlamentaria, que aglutina a los poderes legislativos a nivel internacional, que reconoce los avances de Nicaragua en todos estos indicadores. La CEPAL, que es un organismo de Naciones Unidas para América Latina en asuntos económicos y sociales, reconoce los avances que el Estado tiene en materia económica, social a las mujeres. Estamos en el camino, estamos en la ruta. ¿Qué hace falta? Dice la profesora. Bueno, hemos venido caminando, hemos venido avanzando, avanzando, avanzando. Estamos en este punto. Si miramos hacia atrás, podemos decir, antes las mujeres no eran sujetas de propiedad, no eran sujetas de tecnología, no eran sujetas de crédito, no eran sujetas políticas, no eran sujetas de desarrollo. Estamos en este punto. Pero como dice la profesora que hace falta, bueno, estamos a la mitad del camino. Nos hace falta seguir en esta ruta, nos hace falta seguir avanzando. Y con tantas mujeres aquí, lideresas, sindicalistas, profesoras, comerciantas, empresarias, consultoras, seguro que con la voz, la fuerza, la inteligencia de ustedes, vamos a llegar allá a la meta, ¿no? Gracias. La igualdad de las mujeres debe ser un componente central en cualquier intento para resolver los problemas sociales, económicos y políticos. En el uso de la palabra le corresponde a la licenciada Lucy Valenti, secretaria ejecutiva del COSEP e integrante de la Comisión de Género de esta organización, quien abordará el tema, la equidad de remuneración es parte de la responsabilidad social empresarial que promueve la empresa privada en Nicaragua. Buenos días, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias a la Comisión de Asuntos Laborales de la Asamblea Nacional por tener siempre presente la participación nuestra como COSEP en este tipo de encuentros y intercambios para abordar no solamente la temática de género, sino todas las temáticas que competen a los temas laborales. Así que muchísimas gracias en nombre de COSEP. El PNUD hizo un estudio recientemente alrededor del mercado laboral de Nicaragua desde un enfoque de género. Berta Rosa ya mencionó, digamos de manera general, lo que los convenios de la OIT establecen alrededor de estos temas. Nosotros queremos referirnos ahora a algunos de esos aspectos que fueron abordados en este estudio y que tienen que ver con la temática que nos pidieron, ahora ya enfocados específicamente en el caso de Nicaragua. El estudio al que hago referencia identificó, señaló algunos factores que inciden en la participación de las mujeres en el mercado laboral, y en ese sentido el estudio señaló que aumenta la probabilidad de estar ocupadas en el mercado laboral cuando las mujeres han tenido acceso a la educación técnica y terciaria tanto en el sector urbano como en el rural. Pero disminuye o se reduce esta participación cuando la mujer tiene pareja, porque no acceden a servicios de apoyo o por subordinación al hombre. En el ámbito rural es más frecuente debido a que en el campo todos sabemos que las actitudes patriarcales, machistas, son todavía mucho más acentuadas, ¿verdad? Y también se invisibiliza más el trabajo y el aporte de las mujeres. También ese estudio señala algunos desajustes por calificaciones. En términos generales, hay un bajo porcentaje de población ocupada adecuadamente según sus capacidades y formación. ¿Qué quiere decir esto? Que en muchos casos las personas ocupan puestos de trabajo que están por debajo de sus capacidades o de su formación, digamos, educativa. Predomina la subcalificación, particularmente de los hombres y en el sector privado, primario, perdón, de la economía y bajos niveles de productividad y diversificación. Las mujeres presentan mayores niveles de sobrecalificación. Berta Rosa mencionaba este tema también en su intervención. Compensan con años de estudio los factores de discriminación en el mercado laboral. Las mujeres, ya se decía, ¿verdad? Estamos, tenemos más calificaciones. Hay más mujeres graduadas, ¿verdad? Que hombres, ¿verdad? En el mercado laboral. Las mujeres han aumentado su participación en el mercado laboral entre los años del 2009 y el 2012 y han habido grandes avances en ese sentido en el área rural. Como pueden ver en esta gráfica, la tasa de participación laboral según sexo y año, aquí a mi izquierda, hombres y a la derecha, mujeres, como verán, en el 2009 había un 18.5% no activos en el caso de los hombres y 81.5% que estaban activos en el mercado laboral. Y en el año 2012, los no activos se redujeron, es decir, que se emplearon más y estaban en un 13.4% y 86.6% en su actividad laboral o su participación en el PAS. Por favor, la anterior. En el caso de las mujeres, en el 2009, había casi un 52% de mujeres que estaban no activas y en el 2012 eso se redujo a 38%, es decir, que incrementó su participación en el campo laboral y en ese año subió del 48.1% que estaba en el 2009 al 62%. En cuanto a las brechas salariales y la segmentación por sexo, también ese estudio revela, en el caso concreto de Nicaragua, el aumento de los ingresos por tamaño de empresas sigue patrones que son heterogéneos. En el caso de la informalidad, en el caso de los hombres, pues no ha habido, digamos, un incremento, un aumento de ingresos, más bien ha disminuido, en el área urbana, menos 7.9% y en el área rural, menos 18.4%. Pero si ustedes comparan la situación del hombre con relación a la mujer, es mucho más dramático la situación en el caso de las mujeres, de menos 16.8% en el área urbana y de menos, casi 40% en el área rural. Y así vamos viendo, en el caso de las pequeñas empresas, sí ha habido un aumento, en el caso de los hombres, un 18.2% en el urbano y un 15.8% en el área rural. Pero en el caso de las mujeres ha sido mínima realmente, ¿verdad? Es incremento, un 0.9% en el urbano y un 6.4% en los rurales. Hay que llamar, sí llama la atención que ha sido mucho mejor, ¿verdad? Esta situación en el área, en el campo, pues en el área rural. La mediana empresa, casi un 20% en urbano y un 26.1% en lo rural, en el caso de los hombres, pero en las mujeres, apenas un 3.1% en urbano y un 1.4% en lo rural. La siguiente. También ese estudio abordó algunos temas relacionados a los desajustes por calificaciones. Y en el caso de la sobrecalificación por rancos de edad para mujeres y hombres. Como ven, en el caso de las mujeres, es más significativo entre las edades de los, a ver, 25 a los 49, más o menos, es la edad donde hay más sobrecalificación de las mujeres en los puestos de trabajo. Siguiente. En el efecto del desajuste sobre los ingresos de hombres y mujeres, el hombre en la figurita en negro, con el mismo nivel educativo que el hombre en gris, gana más porque está en un cargo de mayor requerimiento, aunque esté subcalificado para el puesto. Es decir, aunque su nivel académico de formación sea no el que se pide, digamos, para ese puesto. En el caso de la mujer en negro, con igual nivel de educación que la mujer en gris, gana igual aún teniendo un puesto de mayor requerimiento. Y esta es otra demostración de lo que se ha mencionado hoy aquí anteriormente, que las mujeres, este es uno de los grandes retos que tenemos realmente, las mujeres por igual capacidad, y en un mismo puesto igual que el de un hombre, somos menos remuneradas que el hombre. En términos generales, como Berta Rosa señalaba, no es un problema de Nicaragua, es un problema del mundo entero, pero bueno, estamos en Nicaragua y nos toca trabajar porque esas brechas y esas discriminaciones se vayan eliminando en nuestro país. La tasa de retorno en la educación, el porcentaje que aumentan los ingresos por un año más de educación. En el caso del hombre, podemos ver ahí en el área urbana, la figurita más clara, verdecita, 3.2%, en el urbano 11.8%, que sí está adecuadamente remunerado, y 3.5% que tiene una sobrecalificación. Y en el área rural, 1.8%, la subcalificación 7.4% adecuadamente y 1.8% con sobrecalificación. En el caso de las mujeres, ustedes pueden ver ahí en la figura que la subcalificación un 3.6%, 6.2% adecuadamente y 3.3% sobrecalificada. Y en el área rural, es un 2.4%, 3.1% adecuadamente y 2% en la sobrecalificación. ¿Dónde se presenta el desajuste por calificaciones en Nicaragua? La subcalificación en el sector rural, se encuentra básicamente o más marcada, digamos, en el sector rural, en agricultores, trabajadores o trabajadoras, obreros, obreras, agropecuarios, en el área forestal y pesquera. Ahí encontramos gente que está ocupando puestos con no calificación. La sobrecalificación, es decir, tenemos gente que está con mayor formación académica, predomina en el área urbana. En mujeres, representa el 26% de las que están ocupadas y para el hombre, el 20%. Por los sectores económicos, la sobrecalificación se encuentra fundamentalmente en las áreas de la intermediación financiera y en empleados o empleadas de oficina. Y la subcalificación está en actividades primarias, agrícolas y entre otras. La ocupación adecuada, es decir, donde tenemos una... las personas ocupando un puesto de trabajo con una formación adecuada para ese puesto, se encuentra especialmente o fundamentalmente en el área de la enseñanza, de la educación, en organizaciones y órganos extraterritoriales, ejemplo, pues los organismos internacionales y el sector de la construcción. Estos datos, que son solamente algunos de los que se encuentran en el estudio que hizo Naciones Unidas, para el caso concreto de Nicaragua, revelan algunas de las brechas que existen entre el hombre y la mujer aquí en Nicaragua. Y nosotros, como COSEP, como sector privado, pues, ¿qué estamos haciendo alrededor de estos temas? Era básicamente un poco, era la idea de que nosotros estuviéramos aquí hoy compartiendo con ustedes. En algunas medidas de conciliación entre la vida laboral y personal. En muchas empresas del sector agropecuario existen centros de salud, guarderías infantiles o escuelas que facilitan el empleo de las mujeres en el campo y posibilitan mayor conciliación entre la vida laboral y personal. Está claro, quisiéramos que esto fuese en todas las empresas, pero bueno, es un primer paso, ¿verdad? Hacia eso se está trabajando. Otra es la jornada 4x4, en el modelo de Gildan, que esta modalidad permite trabajar durante 12 horas diarias consecutivas por cuatro días, incluyendo los descansos. Estas personas luego tienen cuatro días continuos para realizar cualquier otra actividad, como estudiar, desarrollar otra actividad económica, recrearse, descansar o realizar labores del hogar. A las personas de los departamentos les ha servido mucho este modelo, ya que posibilita reducir desajustes por calificación, lo que veíamos, ¿verdad? Les permite también seguirse formando, una formación continua y permite utilizar el tiempo para estudiar o también para el desarrollo de otras actividades económicas que pudieran complementar. Esta medida va en la dirección de mejorar la situación salarial de las mujeres. Otra medida es el tema, pues, de las guarderías infantiles. Existen empresas con mujeres con hijos en edad de amamantar. Empresas como las del parque Astro Carton, les daba su salida dos horas antes a las que están en situación de amamantar a sus hijos para que puedan hacerlo. Y también los centros de lactancia materna son otros ejemplos de cosas que están haciendo algunas de las empresas que están, digamos, afiliadas o organizadas dentro del COSEP. En cuanto a la aplicación de modelos de gestión de buenas prácticas empresariales con igualdad de género en Nicaragua, el año pasado, en el marco de la celebración del décimo Foro Nacional de Responsabilidad Social Empresarial y la cuarta Semana Nacional de RSE 2014, se entregaron reconocimientos a ocho empresas. Nosotros, junto con UNIRSE, estamos promoviendo, ¿verdad?, el tema de RSE entre las empresas del sector privado y parte de ese esfuerzo que estamos haciendo para que cada vez más y más empresas adopten estas políticas de RSE es reconocer el esfuerzo y el trabajo que ellas hacen. Entonces, en ese sentido, pues, se dio esta premiación que se da a través de todo un proceso de diagnóstico en el cual las empresas cuentan con los elementos necesarios para la elaboración de la planificación con enfoque de género, misma que consiste precisamente en la definición de compromisos y metas en respuesta a las brechas de género y que se ven reflejadas en un plan de disminución de brechas en las empresas. Este es todo un programa que, con el apoyo de las Naciones Unidas y UNIRSE, se ha venido implementando y que se está promoviendo en el sector empresarial organizado a través de COSEP. Emprendimiento, incremento de la capacidad de agenciarse por parte de las mujeres. El sector privado, pues, obviamente no es capaz de absorber todas las personas, los profesionales, hombres como mujeres que se gradúan de las universidades y de los centros técnicos. Además, en Nicaragua hay mucho, mucho por hacer, también muchas oportunidades de desarrollar nuevos negocios, oportunidades de crecer y eso entonces ha hecho también que COSEP se involucre mucho en facilitar y publicitar información sobre el tema de los emprendimientos. Capacitar y la realización de concursos para ideas de negocios como Centro de Desarrollo de Emprendimiento que tiene la Cámara de Comercio y Servicios de Nicaragua. Emprendedores Juveniles, que es otro programa que tiene INDE, que es otra de nuestras organizaciones afiliadas a COSEP, entre otras. Pues dentro de COSEP y dentro de las cámaras empresariales de COSEP se están promoviendo este tipo de iniciativas de tal manera que los nuevos profesionales salgan no solamente pensando en buscar un trabajo, sino también en crear y desarrollar sus propias empresas y ser también ellos generadores o creadores de nuevos empleos. En cuanto a la demanda laboral, debemos tener claridad sobre dónde estamos y hacia dónde vamos en nuestro país. Esto debe permitir promover una oferta educativa que brinde una salida laboral a la población estudiantil, tanto hombres como mujeres, con estrategias que incidan en aquellos sectores donde predominen determinadas condiciones. Ejemplo, en el sector rural, donde predomina el empleo en condiciones de subcalificación, en este caso, especialmente en los hombres, pero también para las mujeres, en vista que todavía hay ocupaciones que por motivos de segmentación de género no son ocupadas por mujeres. Entonces hay que trabajar en este tema también. De hecho, COSEP tiene también todo un trabajo realizado y que se continúa, que es el programa que tenemos de la Alianza Universidad-Empresa, donde se está trabajando con las universidades precisamente para poder ir revisando todos los programas académicos de formación, las distintas carreras que existen y cómo adecuar también el tema de la formación técnica, que es una de las grandes debilidades que existe en Nicaragua, porque prácticamente es casi inexistente y es una de las áreas donde más tenemos que fortalecer el tema de la educación. Y en cuanto al tema de liderazgo, se están realizando capacitaciones de este tipo. Tenemos programas en COSEP con la OIT, como un curso que se llama ILGO, que promueve la OIT, que se especializa en atender a las organizaciones empresariales en liderazgo. Consideramos que los cursos de liderazgo a mujeres son importantes porque facilitan la participación de las mujeres en más espacios, como por ejemplo espacios de diálogo público-privado, liderazgo en organizaciones empresariales, entre otras. De hecho, este es uno de los temas también que nosotros en COSEP identificamos hace unos pocos años atrás en relación a un diagnóstico que hicimos sobre el tema de las mujeres y su participación en las organizaciones gremiales empresariales. Y uno de los temas que identificamos como necesario fortalecer es el tema de liderazgo. De hecho, acabamos de regresar, María Germán y aquí está conmigo y otra compañera directiva del COSEP, de Guatemala, donde participamos el martes en un congreso de mujeres líderes de Guatemala. Es una experiencia extraordinaria, más de 1.500 mujeres participando de todos los rincones de Guatemala. Y nos permitió un acercamiento con las colegas de la Cámara de Comercio de Guatemala, que son las que organizan este foro, porque nosotras queremos impulsar aquí una iniciativa similar para el próximo año, en la que esperamos ver a todas estas mujeres líderes aquí presentes también el día de hoy. Y es una iniciativa que queremos ir impulsando año con año, precisamente porque es fundamental fortalecer el liderazgo de las mujeres, en nuestro caso, en el sector empresarial, porque queremos ver más mujeres participando activamente en todas las estructuras organizativas del sector empresarial para poder ir rompiendo esas brechas y eliminando esos obstáculos que lamentablemente, debo decir, no debería de ser. Y aquí reconozco la presencia de los hombres que están aquí presentes y que creen en este tema, pero si nosotras las mujeres no los impulsamos, no luchamos por ir eliminando esos obstáculos y esas barreras, ellos no lo van a hacer por nosotros. Entonces, somos nosotras las que tenemos que estar ahí al frente en la lucha, cada una en el sector que le corresponde, para poder ir eliminando todos esos obstáculos. Y quiero terminar nada más mencionando que en ese estudio que hizo las Naciones Unidas, hacen una serie de recomendaciones para cada uno de los sectores involucrados, y quiero nada más leer lo que compete al sector empresarial y de sindicatos. Y las recomendaciones concretas, algunas de ellas en las cuales ya nosotros, como sector privado, estamos trabajando, son revisar las directrices de recursos humanos potenciando más apertura, mayor integración y valoración del talento humano, independientemente del sexo, promoviendo acciones afirmativas que permitan reducir la segmentación laboral, definir mejor los perfiles de las empresas, las competencias y calificaciones, promoviendo la meritocracia, es decir, a cada quien según su capacidad, ¿verdad? Apoyar el entrenamiento y la capacitación técnica y profesional práctica, fomentar el primer empleo a través de pasantías profesionales de calidad, que incluyan planes personalizados de capacitación e inserción en la empresa, establecer políticas institucionales que favorezcan el desarrollo de los pasantes. Debo decir que en esto muchas de las empresas que son miembros de nuestras organizaciones están realizando, pues, aceptando pasantes en las distintas empresas. Promover prácticas de estudiantes en las instalaciones empresariales, también lo estamos haciendo. Apadrinar a centros experimentales para la creación de una oferta educativa alternativa que atienda las demandas actuales y futuras del desarrollo económico y social del país. Esto tiene que ver también con lo de los emprendimientos que les decía y en los cuales, pues, COSEP se ha venido involucrando. Realizar de manera conjunta con el sector público un diagnóstico del sector educativo para inducir la adecuación del mismo a las competencias laborales requeridas por el sector productivo. También estamos trabajando, como les decía, en esto. Apoyar la creación de asesorías y el agrupamiento de jóvenes calificados para impulsar las iniciativas empresariales privadas e invertir en la creación y mejoramiento de laboratorios de aprendizaje tanto en las empresas como en las instituciones educativas. Estas son las recomendaciones que hizo el estudio para el sector empresarial y sindical y en algunos de ellos, pues, ya nosotros estamos trabajando. Obviamente, hace falta seguir trabajando, como decía el diputado Carlos Emilio. Y, pero quiero cerrar también diciendo que todo lo que aquí se ha dicho está muy bien, todo el marco jurídico es fundamental y es necesario para poder avanzar. Pero si este es un problema fundamentalmente, y lo comentábamos con Berta Rosa, es un problema fundamentalmente cultural, de mentalidad. Y podremos tener las mejores leyes del mundo, pero si nosotros no cambiamos el cassette, hombres y mujeres, porque debo decir también que muchas de nosotros también tenemos un cassette machista, si nosotros no cambiamos ese cassette y hacemos algo, un esfuerzo conjunto de todos los involucrados en una campaña nacional para verdaderamente sensibilizarnos a todos de este tema y de esta problemática, podremos tener las mejores leyes del mundo, pero poco cambiará o lograremos llegar a la meta dentro de 100 años y no dentro de 10, pues, ¿verdad? Entonces, yo quiero cerrar con ese mensaje de reflexión que es necesario, pues, realmente impulsar algunas acciones de otro tipo que nos lleven a hacer esos cambios en la mentalidad que necesitamos para poder avanzar más rápidamente. Muchas gracias. La batalla por los derechos de las mujeres es de una larga data y ninguno de nosotros y nosotras debe apoyar todo aquello que los cabe. Eleanor Roosevelt, escritora y activista feminista. A continuación, daremos lugar a un periodo de preguntas con relación al tema objeto del foro. Por favor, les pedimos que su pregunta sea breve, su pregunta o aportación sea breve para poder dar lugar a que más personas participen. Ok, aquí tenemos la primera pregunta. Nos regala su nombre. Manuel Castillo Flete, secretario de Conflicto de la CETEN y Autónoma. Agradezco a la Comisión de Asuntos Laborales la invitación a este evento y los otros que han promovido. Si bien es cierto que se está promoviendo, digamos, o luchando por la igualdad de género, me voy a tomar la libertad de comentar algunas cosas que no tienen en esta situación. Digamos, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, los diputados propietarios tienen su salario definido en dólares y los suplentan en Córdoba. Las pensiones más altas en el seguro social están en dólares y las más pequeñas en Córdobas. Entonces, mi pregunta concreta es, ¿por qué el primer poder del Estado no cambia estas cosas para poder llegar a tener la igualdad en género? La que no debe ser por decreto, porque si 100 mujeres son mejores que 100 hombres, un país pobre le va a servir más 100 mujeres profesionales mejores que 100 hombres y no tanto el 50-50. Entonces, mi pregunta es, ¿por qué el primer poder del Estado debe ser coherente con lo que dice con lo que hace? Y el orden no empieza por casa. Aquí tenemos la segunda pregunta. Buenos días. En primer lugar, agradecerle a todos los ponentes la oportunidad que nos han dado de abordar este tema y tener algunas reflexiones. Es innegable que en la medida en que los salarios mejoran, se dinamiza la economía. Esto lo estamos viendo nosotros precisamente con el comportamiento de las cifras macroeconómicas de nuestro país. Estoy asociando ahorita el establecimiento de mecanismos que tienden a establecer la equidad de la remuneración entre hombres y mujeres. Es innegable que es un tema casi pendiente que resolver, porque si bien es cierto, existe un conjunto de leyes que señalaba muy puntualmente el diputado Emilio en el tema de la igualdad de la igualdad de salarios por trabajo, de igual valor, estamos en una brecha muy significativa. No obstante, mi reflexión radica en lo siguiente, en que incluso el salario de los hombres se desmejora. Como cadena se desmejora también el de las mujeres. Y quiero ser más específico y me refiero al tema del modelo de tercerización de la mano de obra. Porque el salario del trabajador se desmejora significativamente, porque al ser desvinculado de un empleador principal y pasar a una empresa tercera, todos los beneficios económicos sociales que persigue vía convenio los pierde. Y esto constituye salario a la luz de la jurisprudencia laboral de nuestro país. Consecuentemente, la mujer entonces tendrá un salario mucho más inferior del salario inferior que ya recibe el hombre. Entonces, uno de los mecanismos, ya aterrizando muy específicamente, uno de los mecanismos que debemos de echar a andar y poner en ejercicio es la ley de regulación de la relación laboral tercerizada que el movimiento sindical ha presentado ante el Parlamento Nacional desde hace algunos años y que seguimos esperando que sea impulsada. Pienso que esto sería un aporte significativo de cara a evitar el deterioro del salario, tanto de los hombres y por consecuencia para las mujeres también. La pregunta concreta, como bancada del Frente Sandinista de Liberación Nacional, ¿qué es lo que tenemos previsto antes del cierre de este año en relación a la aprobación de la ley de regulación de la relación laboral tercerizada? Gracias. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Usted también? Buenos días, Roberto Moreno. Roberto Moreno, Secretario General de la Confederación Unitaria de Trabajadores. Yo quisiera comenzar, como dicen, de atrás para adelante. Yo creo que la lucha, que yo no acostumbro a hablar de género, que es una palabra que ni las academias de la lengua española aceptan esa terminología, yo prefiero hablar de igualdad, prefiero hablar de los derechos humanos de las mujeres, de la liberación de la mujer, de la emancipación económica de la mujer. Y esta es una lucha por la igualdad que le corresponde a hombres y mujeres. Considero un grave error a todos aquellos que digan que lo hacen las mujeres, porque los hombres jamás les vamos a ayudar. O sea, yo desde que tengo razón o pensamiento político, que me puedo ubicar cuando entré a la UNAM en 1974, ahí comenzamos a hablar de igualdad de la mujer y de liberación de la mujer. A mí me da tristeza cuando organizaciones de mujeres van a hacer una celebración y solo invitan mujeres. Definitivamente, los hombres, y hablo con H mayúscula, los hombres no seremos plenamente libres mientras las mujeres estén sometidas, explotadas y discriminadas. Esa discriminación es una discriminación a nosotros mismos. Yo creo que es lo primero que debemos de quedar claros. Ahora, también hay un aspecto que no se ha abordado, y es que la mujer aporta al desarrollo económico con su trabajo e incluso con el trabajo del hogar. La globalización ofrece a todos nosotros progreso social, sin embargo, discrimina a la mujer que no puede promoverse en su puesto de trabajo ni alcanza el salario. Ahora, ¿quién es el que paga los salarios cuando nos quejamos que la mujer gana menos? Lo pagan los empresarios, lo pagan los empleadores. La mujer gana muchísimo menos a pesar de que la constitución política dice igual salario por igual trabajo en iguales condiciones. Sin embargo, la mujer gana menos. Si en un bufete de abogados, en una firma de auditores, un joven varón pasa de junior a senior en seis meses, pero la mujer pasa dos años o más. Y termino diciendo que la discriminación de la mujer no es que comenzó en el siglo XX o en el siglo XXI. Comienza desde que existe la civilización. Cuando estábamos en el matriarcado, en la comunidad primitiva, la mujer tenía más preponderancia. Sin embargo, el apropiarse de los medios de producción, quien se queda con ellos, tanto una clase dominante, que es la clase esclavista, como los hombres que tienen algunos medios de producción, pues simplemente logran imponerse sobre la mujer e instalar el patriarcado. Y eso es algo que lo traemos por más de siete mil años. Y por eso es que va costando. Y nuestros pensamientos machistas invaden a toda la sociedad, no solamente es que el machismo está en el hombre. Un ejemplo claro es que el hombre reclama su papel de proveedor. Y la mujer, aun cuando dice que lucha por la emancipación de la mujer y la igualdad, también reclama al hombre el papel de proveedor. Y el hombre reclama para sí el papel de proveedor. Y por eso es que cuando la mujer gana más, el hombre se arrecha. Porque él quiere ser el que mantiene la casa y no dejar ninguna duda. Muchas gracias. Vamos a pedirle que sean breves y que sean específicos en su pregunta. Bueno, primero, soy Yolanda Areas, soy de la ATC, y hago parte del Comité de Mujeres Sindicalistas. Bueno, primero quiero recordar, soy del campo, hoy es el Día Internacional de la Mujer Rural. Creo que no se mencionó y es válido que reconozcamos que se está conmemorando ese día, se está celebrando este día. Segundo, quisiera un poco sugerir el hecho de que es necesaria una coordinación entre la Comisión Laboral y el Ministerio del Trabajo, precisamente porque cuando hablamos de discriminación, hay algunos aspectos que el Ministerio lo debe regular, y al menos en los distintos sectores con los que trabajamos en el campo, se sigue pidiendo la prueba de embarazo como un recurso para darte un empleo. Y aún más, aquella que presenta la prueba de no embarazo, le preguntan si tiene hijos o no, porque eso es un detalle que le va a ver a ellos si le dan o no el empleo, o porque si tiene hijos implica que va a estar pidiendo permiso para llevarlos a atenderse en un centro de salud, en un hospital o en una clínica. Entonces, yo creo que es válido que pongamos ojo en ese aspecto, porque realmente creo que de pronto las instituciones se desconectan. Es decir, si la Comisión en el Parlamento está haciendo todo un esfuerzo, creo que el MITRAF también debe entrelazarse para poder también poner atención en los lugares donde ocurre esta situación. Y lo otro, pues que es válido, digamos, reconocer los avances en materia de derechos que tiene Nicaragua, pero que es válido también retomar el tema de la aplicación. El diputado Carlos Emilio habló de la Ley 717, realmente esa ley todavía no se ha aplicado. Y las mujeres en el campo, pues estamos esperando que esa ley se aplique, porque la tierra es un recurso importante para la vida de las mujeres, solamente. Buenos días, compañeros y compañeras, compañeras que presiden la mesa. Quiero comenzar, Andrea Morales, sindicalista. Quiero comenzar por donde la exposición que hizo la señora Lucy Valenti sobre el estudio del PNUD, me parece que es importante. Esa se hizo el 14 de julio. Y para nosotros que hicimos también recomendaciones alrededor de ese estudio de cómo ir eliminando esa brecha de desigualdad en el mundo laboral, creo que es importante retomarla para las políticas públicas a nivel nacional, porque no solamente las recomendaciones fueron para la empresa privada, sino que las recomendaciones también fueron para la academia y para el Estado. Por otro lado, quiero decirle que para nosotros es importante que la empresa privada pueda incidir en la no utilización del cuerpo de las mujeres para fines de promoción de sus productos. Lo otro que consideramos es que se revisen esos contratos de trabajo sexistas y discriminatorios que existen en el mundo laboral. También queremos que las políticas para la instalación de los CDI no sean CDI para las madres, que sean CDI para los padres, porque es posible que haya mujeres que donde están trabajando no haya capacidad para poner un CDI y donde esté trabajando el padre, si hay capacidad para instalar un CDI, entonces ellos puedan llevar a sus hijos también y esa es una forma de que la carga sea para ambos. También alrededor del tema de la tierra que habló Yolandita, queremos pedirle de que se revise también el presupuesto general de la República que dé una partida para la compra de tierra porque efectivamente existe la ley, pero no existen los recursos para las compras de la tierra de esas cantidades mujeres que sostienen la economía de este país. Además, queremos pedirle a la Asamblea Nacional, a la Honorable Asamblea Nacional y a su diputado, de que esta Asamblea aprobó el 10 de diciembre Día Nacional de las Trabajadoras Domésticas, porque así está en la ley, no está asistente del hogar y la familia. Que ese día se haga una sesión solemne en saludo a estas mujeres que están todavía invisibilizadas después de que el convenio 189 se ratificó en el año 2011. Para nosotros es importantísimo que se dignifique ese trabajo, que se dignifique esa labor, porque qué pasaría si estas mujeres a nivel mundial, donde son millones de millones de mujeres que laboran, no trabajaran ese día en esa casa particular. ¿Qué pasaría la economía mundial? Muchas gracias. Buenos días, honorables diputados. Mi nombre es José Antonio López, hoy abogado laborista. Específicamente, y ser puntual, para el primero de mayo se introdujo a la comisión laboral, fue recibida por el doctor Lacayo, el anteproyecto de ley de reforma al artículo 45, de no más despido injustificado. Hay un recurso de amparo desde 1990, en la Corte Suprema que duerme en el sueño de los justos. Hay sentencias del Honorable Tribunal Nacional Laboral, donde dice que aplicar el artículo 45 es un despido incausado. Y si hablamos de igualdad y hablamos de equidad de género y si hablamos de estabilidad en el trabajo, creo que ustedes como comisión laboral tienen un gran reto y creo que le darían a las y los nicaragüenses estabilidad en el trabajo. Gracias y buenos días. ¿Hay otra pregunta? Aquí tenemos otra. Buenos días, Johanna Arce, abogada del Movimiento de Mujeres Marielena Cuadra. Bueno, primeramente agradecer la invitación, destacar que si bien es cierto tenemos un marco jurídico legal, yo como recomendación lo único que indicaría, ¿verdad?, es que tenemos un marco jurídico legal que a veces hasta muchísimas veces a los abogados se les dificulta estar como al día, ¿verdad?, con toda esta normativa. Yo creo que debe de haber una mayor divulgación para que la población nicaragüense tenga conocimiento de estas leyes que se están divulgando y así hacer un buen uso de ella. Y que sea también en un lenguaje sencillo, no tan técnico, porque recordemos que esto llega hasta las poblaciones, a las áreas rurales, a los cascos urbanos, y no toda la población es abogada como para conocer qué es lo que se está divulgando, ¿verdad?, de una manera tan técnica, si lo hacemos, entonces que se divulgue de una manera más sencilla. Otra de las cosas, como mujer joven, como abogada, ¿verdad?, reconocer que hemos avanzado en el tema de los derechos laborales. Decir que no hemos avanzado es no reconocer lo que hemos venido haciendo por muchísimos años. Tenemos muchas antecesoras, mujeres que han luchado porque tengamos una igualdad de género, porque tengamos una restitución de derechos, porque las mujeres nos estemos incorporando en un mercado laboral. Entonces, reconocer, partir, de que como mujeres, en cada espacio que estamos ocupando, estamos siendo agentes de cambio. Y que tenemos que proyectarnos porque las leyes se apliquen y seguir adelante. Pero yo creo que esto no solo es un trabajo que le corresponde también al Estado. El Estado, por su parte, está creando políticas públicas y está creando marcos jurídicos legales que hemos venido avanzando en temas de derechos laborales. Pero también, no solo es un trabajo del Estado, estamos sociedad civil, estamos las organizaciones sindicales, pero también hay que crear conciencia en los trabajadores, porque recordemos que el que va a poner un alto ante las violaciones de derechos una vez que no estemos en la sociedad civil, una vez que no esté el sindicato, son los trabajadores. Y es por eso que también tenemos que enfocarnos en capacitar, en divulgar, en dar a conocer los derechos laborales para que los trabajadores conozcan y pongan un alto ante los atropellos en este sentido, de los empleadores. Entonces, más que todo, es reconocer el trabajo que hemos venido haciendo y instarnos a seguir avanzando porque la lucha continúa realmente. Y recordemos que nuevamente en este mercado laboral se están incorporando nuevos empresarios, jóvenes que están saliendo de los centros educativos, se están incorporando en este mercado laboral. Entonces, es un tema que se tiene que estar divulgando y que se tiene que estar sensibilizando. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, buenos días, saludos a todos los presentes. En lo personal, como miembro de la Comisión Laboral, me dirijo a ustedes para reconocer y felicitarles y agradecer la participación de la asistencia que hemos tenido, las sugerencias, las orientaciones, los alcances que nos han facilitado en base a las experiencias vividas como dirigentes sindicales. Felicitarlos de antemano porque nosotros los que estamos aquí somos fuerza mayoritaria en relación al trabajo laboral. Sabemos que dentro de las políticas de nuestro gobierno de unidad y reconciliación nacional estamos bajo la brecha de que todos cabemos y que todos podemos y que todos vamos avanzando juntos. Y nuestros esfuerzos que estamos haciendo como comisión, ¿verdad? Los estamos manifestando aquí palpablemente para intercambiar experiencias, para coadyuvar esfuerzos y en los diferentes niveles que estamos inmersos en la sociedad sumar esos esfuerzos para avanzar como todo nicaragüense y todo nicaragua. Y esto cada día, recordemos que la economía global se va modernizando y va avanzando y bajo esas expectativas es que nos estamos consolidando. y recordar que nuestra reforma constitucional que hicimos hace poco se elevó a nivel constitucional la participación de la empresa privada para que nosotros estemos claros y consolidados que es un compromiso constitucional trabajar en conjunto el tripartito, trabajadoras, el Estado y la empresa privada. Eso es un avance moderno en la legislación, es en la práctica también que se está materializando porque hay voluntad política, hay voluntad laboral por parte de la empresa privada, por parte del Estado y por parte de los trabajadores defender esa fuerza laboral que en la mayoría descansa la economía nacional. Gracias por haber asistido porque si sin ustedes no hubiésemos tenido el éxito esperado. Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Buenos días. es un placer estar aquí con ustedes. Yo tengo una pregunta para nosotros los nicaragüenses. Nosotros somos un pueblo, una ciudad donde producimos profesionales año a año. año a año en las universidades están recibiendo diplomas, abogados, dirigentes de administradores de empresas, etcétera. Con esfuerzo de trabajadores que están pegados en una máquina en una zona franca. Donde al final estos trabajadores no encuentran trabajo. es lamentable ver que las empresas nicaragüenses están trayendo extranjeros a estas empresas y a nuestros profesionales que están aquí y que nuestro país produce no se les da empleo. O sea, padres que con tanto esfuerzo ¿verdad? Están luchando día a día para que sus hijos sean algo en la vida y al final terminan en una máquina. En la máquina vamos a hallar abogados, ingenieros, y un sinnúmero de profesionales. Pero que nuestro país no le ha dado oportunidad a esta gente prefiere traer extranjeros a Nicaragua. Y los esfuerzos de estas madres, de estas mujeres que estamos evaluando hoy, que fue un regalo de Dios que la lanzó a este mundo porque fue lo más precioso que Dios dio. Era la mujer. Pero que no se valora el esfuerzo de cada una de ellas. ¿Cómo terminan sus hijos? En una máquina. En una máquina. En la zona franca, si ustedes se van a preguntar, van a encontrar profesionales con madres con mucho esfuerzo, pero que no tienen oportunidad. ¿Qué política va a jugar nuestro gobierno? Siempre. Va a ser solo una lucha. Sudar nada más para los padres. Nunca se les va a dar oportunidad a esta gente. Si aquí hay buenos profesionales, como que no confiamos en lo que el país produce. Aquí hay buenos profesionales, y esta gente se le debe de dar la oportunidad. Mi pregunta es ¿qué política juega la empresa? Buenos días. ¿Otra pregunta? Buenos días. José Farrera, María Elena Cuadra. Gracias por la invitación y felicidades por todos los estudios que han hecho. pero hay una realidad. Ahorita que el hermano sindicalista hablaba, se me encendió el bombillo. Realmente es bueno todo lo que se está avanzando, lo que se ha hecho, las luchas que hemos hecho, porque a mi edad que yo tengo han sido luchas muy fuertes. Aquí tengo muchas hermanas que han luchado juntas con nosotros. Maritza es una de ellas. Y en nombre de todas esas luchas puedo recordar y decirles varias cosas. Eso que estaba hablando el hermano sindical dice, la comisión laboral en conjunto con los hermanos sindicales que andan metidos adentro en las empresas saben bien todo lo que pasa adentro en esas empresas de la maquila y en el entorno laboral prácticamente. Yo sé que este gobierno es de los pobres, dejémonos de cuentos. Ya, este gobierno es de los pobres y sabemos que en las luchas anteriores nosotros no nos podíamos arrimar a la zona franca en 1993 y que ahí está Andrea, Pedro, todos los que están aquí. No nos podíamos arrimar a la zona franca. Nos echaban la policía. Sandra fue una de las que fue golpeada, malmatada y todo lo que ustedes quieran. La verguió el chino, pero aquí estamos. Entonces, ¿qué es lo que les quiero decir? En conjunto, la comisión, los hermanos sindicalistas, nosotros que ahí andábamos ahí, ya, debían de ir a revisar, a ver, ahorita hay una trabajadora que quiere estudiar, pero en empresa Uchan le cortaron, no la dejaron ir a estudiar, ya. Entonces, hermanos, revisemos todo eso, ya. Yo sé que esto es avanzar, ya, pero ¿qué es lo que les estoy diciendo? Ayuden la comisión, el Ministerio del Trabajo, ayúdenlos a los hermanos sindicalistas, que ellos andan adentro viendo qué hacer, cómo hacer, cómo avanzar, pero si esto no se puede, ellos solos no van a poder nunca, porque siempre hay tropiezo. ¿Cómo van a creer que a nuestra organización, hermano Carlos Emilio, llegan trabajadores circulados, los circulan, ya no pueden ir a trabajar? ¿Por qué? ¿Cómo van a creer? Chepita me dice, fíjate que llegué a la empresa tal y yo sé que estoy circulado y está circulado porque es verdad, una hermana que Lucrecia haya andado populiando, esa mujer no ha podido hallar trabajo, ¿por qué? Porque reclamó sus derechos, pero si solo que nos han enseñado, el frente eso nos enseñó desde hace mucho rato de que defendiéramos nuestros derechos, ¿por qué nos van a callar? No, nos pueden callar. Entonces, esta igualdad de hoy, esta igualdad que queremos, sí, nosotros fuimos elegidas las mujeres desde nuestro Padre Eterno, que se llama Dios Jesucristo, dijo, madre tierra, vayan y busquen qué hacer, madre naturaleza, háganlo, ahí está la naturaleza, y madre humana, kit, aviéntense. Entonces, ¿qué pasa? Somos tres ejes fundamentales, y los hombres, lo siento, es cierto que dicen que salimos de la costilla de ellos, pero hermanos, para Dios, los tres ejes fundamentales son signos de mujer. Una última pregunta, una última pregunta, ¿qué pasa? No es una última pregunta, pero como se me limitó en el tiempo, dice que el derecho si no se reclama no se tiene, María Esther. La verdad, digamos, para doña Lucia Valente que representa la empresa privada, un avance en esta cuestión de género sería el hecho de que no se discrimine a los trabajadores poniendo como edad máxima 35 años, eso golpea, no solo discrimina a las mujeres, sino a los trabajadores en general, esa es una forma de discriminación, debería ser prohibido porque el hombre tiene, se jubila hasta los 60 años y eso otros 25 años ¿qué va a ser? Lo segundo, para la Comisión de Asuntos Laborales y Gremiales, el salario mínimo, esa es otra forma de discriminar a los trabajadores, aquí la mayoría de los empresarios pagan el salario mínimo y puede pasar perón, ya seculan, seculorum, pero como es legal, entonces el salario mínimo debe tener un límite de tiempo para pagárselo a un trabajador de acuerdo a los años que elabore para una empresa y lógicamente el aspecto de la promoción, la traslación, la capacitación, etcétera, debe de existir. Concluyo para que aterricemos sobre el tema, el aspecto de la discriminación debe de abordarse en primer lugar en el hogar, en el segundo lugar en el colegio, en tercer lugar mediante políticas de gobierno y en último lugar en el mundo laboral. Esos deben de ser cuatro escalones en los cuales nosotros debemos de enfocarnos para que esa discriminación no sólo entre varones y mujeres porque el género, el hombre es lo que nos diferencia del mono, somos varones y mujeres. Entonces, esas cuatro cosas que quería señalar debemos de enfocarlas e insistir para que este país cambie en la atención de lo que son varones y mujeres. Gracias. Vamos a dar lugar a que los diputados y diputadas puedan responder alguna de las preguntas. Por alusión directa, hay unas preguntas que iban dirigidas a miembros diputados y diputadas de la Comisión de Asuntos Laborales. Así que la diputada Maríx Espinales tratará de dar respuesta a algunos de los planteamientos e inquietudes que hicieron los participantes. El tema de la tercerización. El tema de la tercerización nosotros hemos estado trabajando como Comisión Laboral y conversando con el COSET y con las cámaras. Recordemos que estamos construyendo nuestra nación en base al diálogo y la concertación. Hemos estado haciendo un análisis jurídico a nivel de la región y de la subregión. Hemos encontrado leyes como Venezuela, Perú y Ecuador donde la ley de tercerización ha sido clasificada en lo sustantivo y en lo no sustantivo. Estamos construyendo ese consenso. Pero también quiero remarcar que tenemos marco jurídico para luchar y enfrentar la tercerización. Nicaragua ha ratificado los ocho convenios fundamentales de la OIT. Tenemos una figura en el Código Procesal Laboral y de Seguridad Social para enfrentar la tercerización. Y tenemos que seguir luchando con la actitud. Elevar el rango constitucional, el tripartismo nos ha beneficiado mucho. El empleador, el trabajador y el gobierno estamos en una sola línea. Superar las desigualdades, superar el tema de los derechos laborales, no fomentar que se continúen violentando. Hay un compromiso. Entonces, nosotros todavía no podemos poner y de prometerles al movimiento sindical mañana la vamos a aprobar. No. No somos un partido clientelista. No voy a decirles aquí, mañana la apruebo o voten por el Frente Sandinista. No. Somos un partido comprometido con los derechos humanos. Y tenemos un compromiso de concertar el diálogo. Y prueba de ello, ahí está aquí, el COSED está acá con nosotros, compartiendo y escuchándonos. Bien decía la compañera del movimiento Malierena Cuadra, todavía nos falta, yo decía en mi exposición, evaluemos, controlemos. Nosotros tenemos pendiente visita y un diálogo con las zonas francas. Lo tenemos agendado para visitar zonas francas. Tenemos agendado conversaciones con distribuidoras de energía, porque esta comisión laboral, tanto los diputados de la bancada del Frente Sandinista como la bancada de Pli, estamos preocupados porque llegue una inversión a este país, porque llegue una inversión que respete nuestros derechos laborales y desde el gobierno, desde la Asamblea Nacional, desde la empresa privada y desde los sindicatos tenemos ese mismo objetivo. No es difícil, es difícil, pero no imposible y lo vamos a continuar construyendo. Entonces, continuamos trabajando el consenso, continuamos profundizando para concretar si es necesaria o no una ley, porque recordemos que nosotros tenemos un marco jurídico que hay que insistir y que hay que obligar y que hay que ser como esa gotita de agua cayendo diario hasta partir la roca. El otro tema, la compañera decía la difusión, la información, esta es parte del día a día que nosotros queremos construir, invitar a estos foros, porque no podemos legislar y sentarnos en esos escaños sin escuchar estas peticiones de ustedes, esta situación que se vive a diario, porque no podemos legislar y viene un programa por ejemplo de financiamiento de agua, financiamiento de energía, nosotros tenemos que estar claros en las zonas que se requiere, el acceso que tenemos, la demanda que tenemos, ese es el compromiso, por eso es que construimos estos foros continuamente para poder tener ese intercambio, para poder tener esa difusión, porque el que no conoce no defiende, el que no conoce no avanza, tenemos la alianza con el Ministerio del Trabajo, en el tema del empleo, sí, es cierto, es doloroso que todavía no tenemos la oferta de empleo que queremos, pero vean la estrategia, porque no tenemos un gobierno ni una empresa privada sorda, nosotros ya tenemos herramientas que las estamos ya implementando, que todavía no nos generan lo que nosotros queremos, un 100% de empleo, pero miren, en el Ministerio del Trabajo tenemos un servicio de empleo público, ahí nos vamos a registrar y ahí estamos, ahí la oferta, el COSET pone su oferta, el Estado pone su oferta, tenemos un observatorio laboral que va midiendo, porque también tenemos que reconocer, nosotros invitamos a las universidades acá, ¿por qué las invitamos? por la formación y para que se revise la oferta académica, estamos formando a nuestros profesionales en relación a la demanda, las competencias de nuestros profesionales están en relación a la demanda de la empresa, ya sea del Estado o del empleo público o privado, por eso también invitamos a la academia, entonces yo decía, vamos en una senda, sigámosla construyendo, porque sí queremos que haya un empleo y un empleo de calidad y tenemos herramientas que hay que seguir explotando y seguir construyendo, esa sería mi intervención, creo que no se me queda nada en el tema de lo que sería, ah, la reforma, vamos a solicitársela al licenciado Lacayo, él es nuestro presidente y aquí habemos varios miembros de la comisión laboral y hasta ahora estamos escuchando que fue presentado este anteproyecto de la reforma al código en el artículo 45, no se debería responderle porque se la entregaron a él como presidente. Ah, aclaración no tan ni siquiera introducida, se la presentaron y él no ha tomado la decisión de respaldarla o no, ustedes saben que el proceso de elaboración de una ley, aparte de que sea una iniciativa ciudadana y tenga cinco mil firmas, también hay otra vía que es presentar el anteproyecto de ley respaldado por un diputado, entonces esto está en las manos del licenciado Alberto Lacayo y no podría responder. La compañera Lucy Valenti del COSET va a hablar un poco sobre el tema y los compromisos que tiene el COSET en el empleo de calidad y el empleo digno que es el que estamos construyendo. Gracias. Bueno, yo creo que la diputada ya dijo, ¿verdad?, que en cuanto al tema de lo de la ley relacionada con la tercerización pues es un tema que se está trabajando y se busca sacar un proyecto de consenso como ha sido la nota, ¿verdad?, últimamente en todo lo que tiene que ver con la legislación y en cuanto al tema de lo del empleo yo mencionaba que nosotros en COSET tenemos un programa o una estrategia universidad empresa precisamente porque ya lo que la diputada señalaba es cierto muchas veces o sea nos encontramos con que las universidades en un alto porcentaje están graduando profesionales que no reúnen los requerimientos que la demanda laboral de empleo pues digamos la oferta de empleo está demandando entonces necesitamos revisar bien esos programas de formación y es lo que hemos venido haciendo últimamente para tratar de adaptar esos programas a las necesidades de las empresas y que cada vez más y más de nuestros profesionales o todos nuestros profesionales se puedan insertar adecuadamente en el campo laboral yo puedo hablar por ejemplo por el tema de turismo que es el que a mí me toca más de cerca y yo sé que muchas veces grandes hoteles de cadenas internacionales por ejemplo tienen que traer su gerente de fuera aunque el resto del personal es nicaragüense el gerente es de fuera porque no tenemos aquí las competencias todavía necesarias para gerenciar un hotel de este tipo entonces lo ideal es que se vengan formando los profesionales nacionales para que puedan ir asumiendo incluso para la misma empresa es mucho mejor tener un profesional local que alguien que viene de fuera entonces en ese sentido se está trabajando esperamos pues poder llegar a adecuar todos esos programas universitarios y también que las universidades puedan ofrecer nuevas carreras que hoy en día no están porque con el desarrollo tecnológico la innovación y demás se hace necesario abrir también nuevas carreras tanto profesionales como técnicas que el país todavía no está ofreciendo entonces todos esos temas se están discutiendo y esperamos pues que eso tenga un resultado positivo para el país para nuestros profesionales es que el diputado Carlos Emilio salió un momentito y quería dirigirse también por ilusión de una dos preguntas entonces me dijo me dará tiempo ahí viene vamos a esperar un momentito bien seré breve ya estamos en la línea del almuerzo Manuel compañero que estudiamos derechos juntos hemos tratado en esta nueva administración en la asamblea nacional de procurar las mayores condiciones para los diputados y diputadas suplentes no sé cómo eran en las administraciones anteriores pero en esta administración los diputados propietarios ganamos en Córdobas y los diputados y diputadas suplentes ganan en Córdobas no existe esa diferencia no tenemos los diputados salarios en dólares por otro lado actualmente no sé cómo habrá sido en las administraciones anteriores pero en esta administración un diputado propietario recibe al año 12 salarios un diputado suplente recibe 4 salarios es decir un diputado suplente recibe cada 3 meses el salario que un diputado propietario recibe al mes eso ha significado mejorar las condiciones de los diputados suplentes no sé en las administraciones anteriores pero en esta administración los diputados suplentes tienen una mayor participación constantemente se les acredita para que estén presentes en sesiones plenarias tienen responsabilidades distintas en la acción legislativa y no solamente tienen una posición digamos ornamental sino una posición activa y en la bancada del frente sandinista tienen otras cosas los diputados suplentes por ejemplo un porcentaje de la gasolina que nos es asignada para el trabajo legislativo la compartimos con el diputado suplente y así otras cosas que no nos da el tiempo para compartirla sobre la inquietud la propuesta que se hizo de hacer una sesión solemne para el día de las asistentes del hogar creo que lo hizo Andrea verdad esa propuesta personalmente creo que es una propuesta pertinente pero está en manos de la junta directiva tomar la decisión es este órgano quien decide las designaciones de las sesiones los que estamos acá vamos a trasladar su propuesta a la junta directiva en Nicaragua en el código del trabajo hemos incorporado una serie de disposiciones sobre los derechos de las asistentes del hogar que inclusive van más allá del convenio de la OIT es decir los derechos que tiene nuestra legislación superan los derechos que están reconocidos en ese tratado internacional de derechos humanos así que es válida esa propuesta por ejemplo el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social está haciendo una promoción una promoción para que los empleadores familiares registren a las asistentes del hogar dentro del Seguro Social y a partir que el INSS empezó esa promoción se ha venido incorporando en volúmenes importantes el aseguramiento social a las asistentes del hogar todavía es mínimo todavía es mínimo pero antes de la ley era el 1% o sea de cada 100 asistentes del hogar solamente una estaba registrada en el Seguro Social hoy eso ha cambiado no les puedo dar el dato con exactitud pero sí se ha incrementado muchísimo y así otras conquistas que vamos logrando y aquí entonces yo hago una conexión con lo que decía nuestra estimable señora Valenti alrededor del cambio cultural los cambios culturales efectivamente son necesarios son trascendentales inclusive en muchos discursos yo he dicho que podemos cambiar los códigos jurídicos pero que si no cambiamos los códigos culturales difícilmente podemos alcanzar transformaciones los cambios culturales y jurídicos van tomados de la mano porque las leyes reflejan cómo está pensando una sociedad desde el punto de vista de sus códigos culturales entonces todo este reconocimiento de derechos que tenemos hoy en el sistema legislativo nos permite hacer cambios culturales si no tuviésemos estas leyes garantistas de derechos no podríamos hacer cambios culturales porque habría una resistencia entonces tenemos un clima favorable para impulsar para seguir impulsando porque ya lo estamos haciendo transformaciones económicas laborales para las mujeres en todos los espacios lo que decía el histórico líder Roberto Moreno sindicalista estamos de acuerdo con él sobre la liberación económica de las mujeres y la emancipación económica de las mujeres y otras reflexiones que él hizo pero hay otras cosas con las que no compartimos el tema de género sí ha sido aceptado por la Real Academia Española y una cantidad de vocablos y conceptos ya están incorporados por esta entidad lingüística internacional y no podemos pensar que la liberación de las mujeres está en dependencia de la liberación del hombre yo creo que la liberación de las mujeres no se puede desarrollar plenamente mientras existan hombres que ejerzan dominio que ejerzan control no hay una supeditación de la liberación femenina a la condición de los hombres porque esa es una concepción de subordinación lo que nos planteaba Yolanda sobre el banco de tierras a la mujer rural eso es un tema que se está discutiendo pero como lo mencioné anteriormente tenemos la ley y el hecho de que tengamos la ley eso nos da la posibilidad de ir creando las condiciones para su aplicabilidad para que esos derechos de acceso y de garantía de la tierra se pueda ejecutar es un tema en discusión dentro de la construcción del presupuesto general de la república lo que nos lo que nos decía Yolanda sobre la necesidad de que los trabajadores y las trabajadoras se apropien de estos derechos se empoderen de estos derechos la exigencia de estos derechos y que no es una responsabilidad exclusiva del Estado bien hay muchos otros temas la vicepresidenta de la comisión nos despide vamos a escuchar finalmente unas palabras de clausura a cargo de la diputada Adilia Villagra vicepresidenta de la comisión de asuntos laborales y gremiales Gracias Bueno agradecer la presencia de la señora Lucy Valenti que nos hizo una exponencia magistral igual que mis colegas diputados Carlos Emilio Marixa y la presencia también de Blanca Rosa que nos han dado unos aportes muy importantes en todo este proceso en este caminar en este avanzar hacia el camino correcto creo que todos coincidimos de que está Nicaragua como gobierno como país hay voluntad política de avanzar porque se han firmado todos los convenios existen marcos jurídicos existen voluntad política de las organizaciones sindicales y del COSEP y entonces creo que lo que queda es continuar en la lucha como decía la compañera Josefa del movimiento de mujeres Marilena Cuadra antes no teníamos ese espacio ahora ya lo tenemos tenemos que empoderarnos seguir unidos y avanzar las puertas de la comisión laboral están abiertas para todos ustedes y vamos a continuar trabajando de la mano muchas gracias a todos por su presencia y vamos avanzando aplausos bueno como les decía al inicio vamos a reproducir las ponencias si ustedes anotaron bien sus correos electrónicos se las podemos hacer llegar vía correo electrónico y si no vamos a quedar con ese compromiso para el siguiente encuentro que tengamos y vamos a entregar porque estamos trabajando en un compendio de todos los convenios de la OIT para tener un foro en donde podamos de manera conjunta debatir sobre todos los temas y hacer la comparación como bien la hacía el diputado Carlos Emilio como esos convenios están incorporados ya en algunas leyes y es decir en el marco jurídico nacional entonces solo les invitamos a un pequeño refrigerio y agradecemos nuevamente su presencia con las palabras de la diputada Adilia Villagra vicepresidenta de la comisión de asuntos laborales y gremiales se da por concluida esta transmisión de vivo y directo que ha realizado el canal 98 del canal parlamentario sobre el foro laboral de intercambio denominado la equidad de remuneración un derecho fundamental y expresión concreta del avance de la equidad de género a esta actividad asistieron estudiantes líderes sindicales representantes de la empresa privada asimismo autoridades de gobierno entre otros invitados cabe mencionar el esfuerzo que ha venido realizando la asamblea nacional en legislar a favor de los derechos de las y los ciudadanos nicaragüenses cabe mencionar también que la asamblea nacional ha aprobado una política de género en el cual incluye en todo su proceso de formación de ley lo referido a la equidad e igualdad de derechos de las y los nicaragüenses este esfuerzo ha sido impulsado de la mano del presidente de la asamblea nacional el ingeniero rené núñez telles nosotros agradecemos la atención prestada a esta transmisión en vivo y directo que ha realizado todo el equipo del área de divulgación y prensa de la asamblea nacional y a ustedes les invitamos a seguir en sintonía de nuestra canal 98 el canal parlamentario estuvo con ustedes Susana Pérez Villalta de la asamblea